Tu carro es eso, tu cuerpo y mi cuerpo, cantando sudores, sonidos, procesos, febriles, temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso, al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Julio, ¿fuiste a ver a Sori? No es Julio, soy yo, Sergio. ¿Sabes que como nunca acostumbras a ver a esta hora, ese que era Julio? Es que últimamente tengo mucho trabajo y vengo en el momento que puedo. ¡Ay, mi hijo, qué bueno que viniste, estabas perdido! Sí, mamá, ahí le estaba comentando a Nairi que tengo un trabajo que me tiene hasta el último pelo ya. Pero hoy te quedas a comer, te hice una cosa que te gusta mucho, adivina. ¿Y albanzo frito? No, ¿quién bombó? ¿Quién bombó? ¿Y quién le dijo que a mí me gusta eso, mamá? No importa, te preparo otra cosita. Ahora, vamos a tomar un buchito de café. Maura, ¿qué estás haciendo? ¿Todos? Bien, me voy a vestir y voy para tu casa. Espérame. ¿Cómo te sientes? No. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Traté, pero me dio pena. ¿Sabes una cosa? Para mí también ha sido... una experiencia nueva. Pero tenías que haberme lo dicho. Seguramente ella no va a querer comer con nosotros. Supongo que no. Ay, mijo. Esa niña me tiene muy preocupada. Se pasa todo el tiempo de aquí para el trabajo, del trabajo para la casa. Apenas come, se va a enfermar. Mijo, ustedes nunca debieron... Mamá, mamá, por favor. No me viene ahora la cabeza, ya te la daña. Aunque ella no quiera, esta situación la está matando. Silvia, voy a comer a casa de Maura. Aprovechando que Sergio va a estar un rato largo con usted. Hasta luego. Y esa era la que se moría de tristeza. Oye, compadre, Ana Iris, no se merece ese disgusto. No, no, seguro que no. Ya lo que se merece es un cotonito bien hecho como lo estás haciendo. Desde que llegaste, lo has dicho en media palabra. Nunca pensé que sería capaz de hacerlo. Eso es todo, la tía. No, no, no puedo. Llegó tan fresco como si nada hubiera pasado. Como si todavía él fuera el dueño de todo aquello. Claro, la intrusa soy yo. Ay, no tienes que haber pensado que no se iba a quedar solo todo el tiempo. Y se apareció cuando sabía que yo estaba allí como para lucirse. Alguien extraño el condel del año. Curó las penas y no hace daño. Bueno, vamos a ver si es verdad. Oye, 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 eso no es así. Suave. Anaeris, que no estás acostumbrada. Ya. Espérate. Pero... ¿Cómo? Ya se acabaron las penas. Ahora pon la música, que quiero divertirme. ¿Eh? Aunque a mis sueños vengas una y otra vez te olvidaré. ¿Qué hay, vio? ¿Qué hay, muchachón? Estaba esperándote, güey. Necesito hablar con alguien y con quien mejor que contigo. Si es sobre el mismo tema, güey. Me parece que no es necesario. No será necesario para ti, pero para mí sí. Bueno, si es lo que tú quieres. Estoy jodido, Julio. No sé vivir sin familia. Es obvio. Yo voy a tener que aprender. También. ¿Tú? ¿Qué tú estás diciendo, hijo? Nada. Que parece que estoy creciendo. Oigo. Es igual que tu madre. Ya contigo ni se puede dejar. Sí. Sí, sí, soy yo. Los dos enredan las cosas de tal manera que... ¿Cómo? ¿La vieja se va a quedar en tu casa? Está bien. Bueno, chau. ¿Cómo es eso de que la vieja se va a quedar en tu casa? ¿De quién es eso? La vieja que se va a quedar en casa de Maura. Para variar. No, para variar no. Ya empezó. Sí, es brava conmigo. Joel, es que tú te piensas que tú puedes venir y maltratarme cuando te dé la gana y después cuando se te pase el berlinche venir como si no hubiera pasado nada. Es que tú sabes que a mí no me gusta que tú andes solo por ahí, Monse. Yo no te llevo y te traigo de donde tú quieras hasta de tus dichosas clases. Sí. Y ya he perdido tres porque no te puedes levantar por la mañana. Yo no sé para qué tú quieres seguir estudiando. ¡Ah! Bueno, si eso te entretiene, pero cambia esa cara, anda. Cámbia. Monse. Monse. Tú no sabes todo lo que yo te quiero a ti. Todo, todo lo que hago es por ti. Eres lo único que me importa. ¿Qué te pasaba anoche que te despertaste tantas veces? De helado. La cama me parecía la tabla de un faquillo. ¿Te padeces insomnio? A veces. ¿Por qué no me despertaste? Te hubiera dado unos masajes y a lo mejor te hubiera relajado. Bueno, anoche no creo que nadie pudiera servirnos. Pero la próxima te aviso por lo menos para que me hagan la media. ¿Tuviste problemas en tu casa? No, problema no. Hablé con mi hijo. Bueno, vamos que se nos hace tarde. Déjame buscar tu portafolio. Sí. Yo haré la explicación general pero quiero que cada uno de ustedes profundice en los detalles. es bueno destacar lo que hemos hecho. Pero hay que dejar claro también las dificultades que nos faltan por resolver. Eso es lo más importante. Está bien. Sí, sí, nos vemos. Hasta luego. Tú me recuerdas el prado de los soñadores Buenas. Cuando quieras podemos comenzar. Eh, Julio ven conmigo un momento a la oficina por favor. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas si vivos o muertos si vivos o muertos Mira la solución que se me ocurrió. Tenemos tiempo, Majora. Primero, háblame de ti. Ay, Alfonso. No quisiera... Te habla el amigo. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños Risco. Alfonso, yo me siento muy tranquila. Estoy en paz conmigo misma. Me alegro. ¿Y tú? ¿Qué? Todo está como debía ser. No creas que no me ha sido hoy. Para nada fácil. ¿Por qué me dices esto? Para que no seamos más extraños. Hay cosas que no quiero perder. ¿Y cómo se logra eso? Dime. Lo estoy intentando. Pero aquí es fácil. Tú puedes abrirte a nuevos caminos. Razón para un beso. Ay, Alfonso. Me siento tan culpable contigo. Hubiera sido peor no conocerte, maura. tú me recuerdas el mundo de un adolescente. ¿Estás estudiando tan temprano? Son dos de la tarde. Es que ayer nos acostamos tardísimo. Como siempre. Tengo unas ideas buenísimas. quiero que la boda sea en el jardín. Pero tenemos que apresurarnos porque mi papá no va a soltar un kilo hasta que no le presentemos los papeles con la fecha. también tenemos que mandar a hacer las invitaciones y una pila de cosas más. Yo quiero ir a ver a mi abuela, Joel. Para decírselo. Está bien. Yo te llevo pero no te demores mucho. Bien. Dentro de lo que cabe. Pero tú sabes de nosotros con María Carmen. Claro, bueno. Y también sé que fue chavera tu papá. Dime que si vieron de lo más bien. Y hasta cuando tú vas a estar escondiéndote. Cuando uno comete un error no lo reconoce yo. Yo lo reconozco, abuela, pero no quiero volver ahí. Porque tú siempre estás a la defensiva. Yo no te estoy agrediendo. Lo siento. Ay. Y si esas dos palabras tú se las dijeras a tu madre todo se resolvería. ¿Por qué no me las dice ella a mí? Bueno, tú viniste aquí para hablarme de otra cosa. ¿Mi papá te habló de la boda? Claro. ¿Y tú crees que es justo que él no quiera ser mi padrino por no disgustar a mi mamá? ¿Y tú crees que es justo que tú lo hayas puesto en la posición esa de escoger entre ustedes dos? ¿Y tú tampoco vas ahí? Claro que sí. Yo no haría por ti mi corazón. Hola. Adelante. ¿Cómo salió todo? Felicítame. Todo salió formidable. Claro. Con la ayuda de los que nos asesoran. Alfonso incluido. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué pones esa cara? Mi abuelo decía que el pasado de los hombres le sirve a la mujer de garantía y el pasado de las mujeres le sirve a los hombres de preocupación. y este pasado presente tuyo me tiene. Adiós, Alberto, por favor. Vas a empezar otra vez. La que empiece eres tú. A mí no me vas a echar a perder el día. ¿Tú estás seguro que era así, abuelo? No será tan bueno como el de Elena, pero es café. Vamos a ver. Está bueno. Oye, ¿qué me dices del trabajo, Maura? Excelente. Realmente excelente. Por lo visto te sientes mejor. Son años de esfuerzos y de trabajo, Oreste. No. Yo no te hablo de eso. No. Me has resignado a envejecer. Ay, chico, no exagere. Oreste, uno solo es joven cuando estás dispuesto a comenzar. Así me sentía yo con Maura. Esa fue mi última oportunidad. Ahora tengo que conformarme con su amigo. ¿Y no te parece un poco peligroso? Oreste, eso lo podemos discutir mañana. Bueno, está bien. Hola. Buenas. Nos extrañaron mucho. No, prácticamente acabamos de llegar. ¿Dónde tú estabas por la tarde? Te llamé dos veces para ver si veníamos contigo. Ay, fernina, estábamos recorriendo las horas. Hemos pasado un trabajo para venir. Pero bueno, no notan nada nuevo. Detañiste. ¿Te gusta? Muchísimo. Hay que cambiar el look, como dicen los jóvenes. ¿No es verdad que se ve mucho mejor? Ah, sí, sí. Si no, le queda bien. Mi sobrino se casa con Monse. Ah, sí, menos mal. Espero que esto lo ayude, porque yo realmente pienso que él está muy enamorado. a ver si esa decisión mejora las relaciones con Cristina y Pedro. Bueno, eso no lo creo tanto. ¿Y por qué no lo crees? Porque a él lo malcriaron mucho. Luego no soportó la muerte de mi hermana. Y después ese matrimonio con Daniela acabó por fastidiarlo todo. lo que me estás contando no es muy edificante. Él no es malo, serio. Lo que pasa es que yo sé que a Monse le va a costar trabajo adaptarse a él. Si están enamorados. Eso es lo peor. Lo peor. ¿Cómo se mastica eso? ¿Qué me estás queriendo decir? Dígame. El amor no vale de nada. Pero ese no es tu caso porque yo te quiero mucho. Esto sí que no. Con paciencia tiene el vino. no sé no sé cómo te las arreglas pero tienes la virtud de aparecer siempre en el momento en el que hagan. Por tu éxito. no sé no sé no sé Nacimiento son de conquista, pero tú me faltas, hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello, que está ya en mi almohada, y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día susurroes dos olores. Todavía me quedo en la clase. Es que mañana salgo para provincia. No quería dejar de verte. Te voy a extrañar. Yo también. Y si a vos te quiero mucho. Eso tú no lo puedes saber todavía, María Carla. ¿Por qué? Sí, yo lo siento aquí. Tú no has vivido nada. Nunca es tarde si la dices. Yo no te puedo dar esa dicha, María Carla. Yo soy un barco. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Tú no me quieres. Lo que pasó entre nosotros fue muy lindo, pero no quiere decir que seamos, no quiere decir que seamos, ¿entiendes? Entonces, ¿fue solo sexo? El sexo no es malo, pero no siempre es amor. Me voy. Me voy. Que empiezo. Esta extraña tarde desde mi ventana No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en casa puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. María Carla, mi amor, ven a comer, que te estamos esperando. Se debe sentirse mal, porque ella siempre es la primera en sentarse a mamá. Lo que pasa es que desde que llegó está estudiando ahí en el cuarto. Ella es igualita que tú. Cuando te ponías a leer un libro, te encerrabas en el cuarto, no te importaba la comida. María Carla, mi vida, que se enfría. Deja, deja. Yo voy a buscarle. Yo creía que tú estabas estudiando. Ay, no. Si estás llorando. Pero oye eso, mi niña. Y ella me fue a buscar a las clases. El cantautor. Ya sabía yo que tú tenías demasiado interés en él. Ay, abuela. Yo tenía que haber sido como mi hermana. Que todo el mundo se enamora de ella. ¿Qué es eso, mi niña? ¿Qué estás hablando? La verdad, abuela. El cantautor te dijo que no estaba enamorado de ti, ¿no? ¿No? No. No fue eso. Tú eres muy jovencita. Tú verás que vas a encontrar a otro que te quiera mucho, 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 mucho. Ay, abuela, pero a quien quieras a él. Con el arco de hija, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Buenas noches. Mamis, sí, de nojo por favor, que tenemos un hambre. Así que ustedes en el cine y yo aquí, esperando. ¿Y qué tiene de malo? Que tenías que haberme llamado, Sonia, y decirme que se iban a retrasar para yo poderme haber ido para casa de Fermina, que hace media hora que me está esperando. ¿Y por qué no fue, Elena? Mira, pues. Para que no comieran la comida fría, para eso. Fíjate, Sonia. Esta situación hay que arreglarla ya. ¿Me entiendes? Ya. No aguanto más con tu madre, vieja. ¿Tú me oyes? No, yo no te oigo nada. No, es que a mi hija se le ocurrió estudiar violín ahora aquí en la sala. Sí. Te llamo más tarde. Más tarde. Eh. ¿Y qué le pasa? Yo nunca he visto a María Carla, ¿sí? Yo creo que discutió con Monse, porque hace unos días que está viniendo directamente de la escuela para acá. No. Pero eso no lo puedo creer, porque si Monse es alguien que tiene como una cosa sagrada en su hermana. Eh, yo no sé qué pensar, Abel. No sé qué pensar de Monse. ¿Cuál de estas te gusta más? No sé, la que tú decidas. ¿Qué te pasa? No, yo voy. Estoy preocupada por mi hermano. Me ha llamado por teléfono, guía, que tampoco ha venido por aquí. Ese tipo no sirve. Me equivoqué con él. ¿Tuvieron problemas? Es un increído y un mal agradecido. ¿Y qué tiene que agradecerte, guía, a ti? No, nada, nada. Lo que pasa es que como me disgusté con él, a lo mejor fue hablándole 20 basuras de mí a tu hermana. Yo, a ver, yo tengo que saber lo que le pasa a María Carla. ¿Vas a ir a tu casa? Claro que no. Bueno, entonces, esperas hasta el lunes y yo la voy a buscar a la escuela y te la traigo. Gracias. 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 Mira, mija. Sí. Dice el doctor Pedroso que el jugo de frutas es muy bueno. Gracias, Silvia. El sabroso le quedó. Gracias. Ay, mija. Y tú no descansas ni los fines de semana. Estás trabajando mucho. Sí, pero estoy preparando una conferencia que tengo que dar la semana que viene. Sí. Por esa obsesión perdiste a serio. Ay, mija, perdóname, yo no quise decir eso. Yo quería hablarte de Julio. ¿Qué le pasa a Julio? Que está llegando muy tarde. Silvia. Julio es muy joven. Sí, pero hoy llegó a las siete de la mañana. Pero es que Julio no trabaja mañana. Y seguro que salió con Sori. No, no salió con ella. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, porque Sori llamó. ¿Y eso qué tiene que ver, Silvia? Mira, es que... Ay, mija, yo creo que yo metí la pata. Yo quería hablar con Sori para destarla, para que no traslocharan tanto. Y ella me dijo que averiguara con quién era, porque con ella no fue. Y que esta tarde lo esperaba en casa de Mande. Silvia. Usted no tenía por qué inmiscuirse en eso. Ay, mija, es que yo estoy muy preocupada. Es que parece que aquí ha entrado una salación que lo destruye todo, mija. Y así aprovechamos y arreglamos un poco la casa. Tal parece que eres tú quien se casa. No te niego que me ilusiona la idea de que yo se case. Sobre todo con una muchacha como Monse. Y después... Tener mis nietos. Un nieto... Tuyo. No digas eso, Daniela. Sería de los dos. Él podría sustituir al hijo que nunca pudimos tener. Por tu culpa. Si no tuve el mío, no quiero el de nadie. Los nietos son diferentes. Vaya tú si te sientes abuelo. Yo no. Hola, Monse. ¿Vas a salir? Sí, voy a hacer un poco de ejercicio. Hasta luego. Hasta luego. Pero ella no parece muy entusiasmada con la boda. Vieja. Yo no te pido explicaciones de las cosas que tú haces. Así que déjame vivir mi vida, la que me toca. La mía. Sí. En paz. Mi amor. Yo solo quería saber si podía ayudarte. A lo mejor el que pueda ayudarte sea yo. Porque si lo que tú pretendes es vivir como si tuvieras 20 años, estás más equivocada. Si crees que es eso lo que yo pienso, el que está equivocado eres tú. Porque yo sí podría ayudarte, Julio. Uy. Y muchísimo. Yo lo que no quiero es perderte, Bea. Yo siempre voy a ser tu mamá, Julio. Siempre. Parece que estuvo llorando hasta ahora mismo. Yo sé lo que le pasa. Como siempre, confía más en ti que en mí. Está enamorada, Cristina. Y mal correspondida. ¿Y quién es el muchacho? Un músico. Pero no es de la escuela. Bueno. Es mejor que se haya decepcionado ahora. Así le duele menos. Sí, pero... Mientras no lo olvide, sufre. Y tú dices que es un músico... Que no estudia con ella. Entonces lo conoció en casa de Joel. Sí, sí. Creo que sí. Me imagino que por eso no ha seguido yendo. Y tú me dices... Sí, sí. Creo que sí. Así, con esa tranquilidad. O tú sabes que a esta casa todo lo que viene de Joel es malo. Supongo que lo menos que me merezco... Es una explicación. Tú ni siquiera vas a decirme qué te pasa conmigo. Respóndeme, Julio. ¡Respóndeme! Tú no me has hecho nada, Sori. Tú eres la mejor mujer... ...que yo he conocido. Entonces, ¿qué pasa, Julio? ¿Qué pasa? ¿Dejaste de quererme, es eso? ¿Dejaste de quererme? Entonces, ¿cómo se explica que te hayas pasado todos estos días sin verme? Y además... Saliste con otra. No me lo niegues, Julio. No me lo niegues, que ya yo lo sé. Yo no he dejado de quererte, Sori. No he dejado de quererte. Yo nunca... Te obligué a estar conmigo. Estábamos juntos porque nos sentíamos bien. Y porque nos queríamos. Lo único que necesito es un tiempo. Un tiempo, Sori. Yo necesito saber. Lo voy a hacer con mi vida. Yo no te voy a molestar más, Julio. ¿Más? Por mí ya terminamos. Con el pecho de mis dedos Llegarás con mucha muerte. Tú no me entiendes. Es buena pena. Pero tú no me entiendes. Cariño. ¿Tu mamá no está aquí? No. Salió. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Pasó algo en tu casa? No, pero yo necesito ver a mi hermana. ¿Y por qué no aprovechas y vas hasta allá? No puedo. No sé. ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? ¿Tú me puedes dar un poquito de agua? Claro. Claro, claro. ¿Y cariño se demora? Sí, se va a demorar. ¿Manuelito también salió? Salió. Yo quiero pedirte un favor. ¡Oh! Ay, bueno, está bien, ya. Olvíjate de eso. No, no, dime, dime. Que vayas a mi casa un momentico. Y que le digas a mi hermana que venga a verme. Pero con disimulo para que en mi casa no se den cuenta de que yo estoy aquí. Coño José. ¿Qué invento? Yo no sé qué va a llamar por teléfono. Yo qué sé, inventa algo, pero... Búscame a mi hermana, por favor. ¿Tú sabes lo que te estás haciendo? Lo que me han obligado a hacer, Licha. Lo que te han obligado a hacer. ¿Quién? Tu mamá odió él. Yo no quiero hablar de eso ahora. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Pero se pueden cambiar. Yo no voy a regresar para mi casa, Licha. Me voy a casar. Te vas a casar. Te vas a casar para no regresar a tu casa. Son dos cosas diferentes. Mira, yo estoy aquí porque hace una pila de días que no sé de mi hermana. Ni me llama por teléfono, ni me va a ver. Y estoy preocupada, ¿entiendes? Porque pienso que a lo mejor le pasa algo conmigo. Entonces vamos hasta allá. ¿Caleo te acompaña? Licha, es que yo no quiero discutir más con mi mamá. Eso me hace mucho daño. Por eso es que no quiero ir. Anda. Por favor, no seas malo. Ve y búscame a mi hermana. Allá está bien. Coño, que yo siempre tengo que estar haciendo lo que tú me dices. Y para colmo, Julio, está en crisis con Sori. Yo no quiero darle más motivos de injusto. Ay, Ana Iris. ¿Sales del dominio de tu marido y ahora caes en el de tu hijo? No. Ay, mi amiga, es que no tengo ánimo. ¿No te das cuenta de que cada día estoy peor? Sí, y mientras tanto, Sergio buscó consuelo en la primera pelúa que se le tropezó en el camino. Mira, yo no te pido que sales con ningún enamorado. Que salgas con nosotros, con tus amigos. Que no pienses que se te acabó la vida. Yo no te voy a dejar sola. De ninguna manera. Voy bajando a buscar el carro. Sí, mi amor. No se demoren. No, no. Estamos en punta. No, no te pides. Mami, ¿dónde está metida María Carla? Quedamos en que íbamos a ir a un concierto a la Basílica. Fue casa de Richard. A buscar unos casetes. Lo que no sé es por qué se demora tanto. Bueno, me gusta mucho que la lleven a pasear. Así se entretiene. Yo espero que esto la saque de su problema, ¿no? Ojalá. Pero si tengo que prohibirle que vaya a esa casa, se lo voy a prohibir. Cristina, por favor. Está bien, mami. Está bien. Pero es que me duele que me la hagan sufrir así. ¿Me lo vas a decir a mí? Tú eres la mejor de las madres. Pero la más consentidora de las abuelas. Y me voy, que se va a hacer tarde. Bueno, chao. Chao. ¿Qué es lo que te pasa conmigo que hace tantos días que tú ni me llamas ni me vas a ver? ¿Qué te dijo el descarado ese? ¿Te habló de nosotros? ¿Qué? 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 Solo me dijo que lo nuestro no era nada serio. Que no me hiciera ilusión. Y que no estaba enamorado de mí. Yo te lo dije, María Carla. Que él no era un chiquillo de esos de los de tu escuela. Que no te enamoraras de él. Pero es que... Pero es que, ¿qué? ¿Te acostaste con él? Chica, pero ¿por qué lo hizo si no te quiere? Deja que yo lo coja que me va a tener que oír. No, Monse. Él no sabía nada. Yo lo quise así. Yo lo único que quiero es que no te alejes de mí. Que te extraño mucho y que te necesito cerca. Está bien. Yo voy a ir a verte. Y te voy a ayudar con lo de la boda. Me gustaría tanto que te amigaras con mami. María Carla, mi amor, que se nos hace tarde. ¿Qué? Así que prefieres venir a ver a tu hermana a casa de una vecina en lugar de ir hasta tu casa. Para evitar esto mismo, mami. No quiero discutir más contigo. No me vayas, Monse. Ahora tienes que oírme. Es verdad que yo no debí levantarte la mano. Y mucho menos delante de aquella gente. Pero es que tú me faltaste respeto. No, no. Y eres tan rencorosa que no quieres ni volver a poner los pies en la casa que siempre has vivido. Fuiste a ver a tu abuela. A tu padre. Y a mí me has colgado el teléfono. Que he sido madura. Dime. A mí. Y todo por alguien que no merece la pena. Con el que vas a cometer el disparate de casarte. ¿Tú ves por qué no te digo las cosas? Porque a ti todo lo que yo hago te parece mal. ¿Pero qué es lo que tú quieres que te elogies? Dime. El que seas una irresponsable en el trabajo. Mami. Mami. Eso pasó. Y no creas que no me he dado cuenta que tu hermana está sufriendo por uno de esos tipos que conoció la casa esa donde tú vives. Ah, porque ahora yo también tengo la culpa de eso. Mami. Mami. No seas injusta. Coño, María Carla. Ahora lo último que me faltaba es que tú también te pusieras en mi contra. Y a ti. Te va a pesar. Te va a pesar todo lo que estás haciendo. Pero no importa. De todas maneras, recuérdate. Que aquí está tu casa. Para cuando te des cuenta. Pues yo no voy a volverlo, ¿oíste? Aunque me esté muriendo, no voy a volverlo. Y tu hermana, y tu hermana si quiere verte, que venga aquí. Pero, ¿pero qué pasó? ¿Que qué pasó? Que Monse, en vez de venir aquí, a su casa, manda a buscar a esta, allá, a casa de cariño. Como si de aquí la hubiéramos botado. Ay, esta niña, esta niña. Esta niña, ¿no? Y esta, esta no va más allá. Y yo lo siento mucho, mami. Pero yo sí voy a seguir viendo a mi hermana. Si ustedes quieren seguir peleada, ¡eso es el asunto de ustedes! ¿Qué te pasa? ¿Se siente mal? Espérate, mami, mami. ¿Qué pasa? ¿Por qué no bajaron? Se siente mal. Espérate que tengo un dolor de cabeza muy grande. A ver, tranquila. Espérate. Espérate, voy a buscar al estímulo. No te muevas. Tranquilízate. No te altere, tranquilízate. Gracias, Richard. Mejor me voy. ¿Quieres quedar, Juan? No, yo me voy solo. Vamos, hija. ¿Quién lo pudiera besar un día? ¿Tú estás segura? ¿Quién lo posará sobre tu cama? ¿Quién lo posará sobre tu cama? ¿Qué otra cosa puede ser? Paloma mía, si me quisieras, ¿cuánto querría? Paloma rosa, de mis mañanas. Paloma rosa, de mis mañanas. Paloma rosa, de mis mañanas. ¿Quién lo posará sobre tu cama? mato. No tiene problema. Es que no es eso solo. Discutió con Mose. ¿Con Mose? ¿Dónde? En casa de cariño. Situó a la hermana para verse allí, ella la sorprendió. Diga, tú sabes. ¿Pero por qué no vino aquí? Porque es tan cabezona y terca como su madre. ¿Qué va, Tetén? Yo no sé lo que voy a hacer. Entiendo los motivos que tiene Mose, pero yo no me puedo aparecer en esa boda sin Cristina. Pero yo sí voy, Pedro. Yo sí voy. Perdón. Perdón. Como son las cuatro de la tarde, no pensé que... Perdón. Mi amor. Déjame tranquilo, Sonia. Déjame tranquilo. Mami, ¿estás despierta? Sí. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mami, yo no quise disgustarte, pero tampoco podía dejarla plantada. Yo le dije que por qué no venía por aquí. Creía lo que hizo porque tenía miedo que tú la siguieras regañando. A lo mejor si hubiera venido, no me hubiera hecho perder el control como lo hizo. De alguna manera ustedes tienen que arreglarse, mami. Yo voy a seguir diciéndole las verdades aunque le duela. Mami, yo no quiero mortificarte, pero voy a seguir viendo a mi hermana. Por qué no quiero, María Carla. Ella te quiere mucho. Y yo también. Yo también. Monse, ¿yo ella llego? No. Solo quería hablar contigo de la boda. Yo me he tocado más el tema con tu mamá hasta que tú no le hablaras. A mí me parece que mi mamá no va a venir. Pero, Monse, eso nos pone en una situación muy desagradable. Usted no se preocupe por eso, Daniela. Eso es asunto mío. Me voy a bañar, que estoy muy cansada. Deja que te enfrentes a yo, el que no conoces. Ay, Elena. Y Mandy se fue con una cara. Ay, Elena, es que a ti solamente se te ocurre entrar en la habitación de un matrimonio joven sin tocar primero. Pero es que, imagínate, esas cosas se hacen de noche. Ay, ¿y ya tú no te acuerdas cómo fue tu luna de miel? ¿Qué va? Ya eso hace treinta años, además. Ya ellos pasaron hace rato su luna de miel. Elena, ellos son jóvenes y están llenos de energía. Mira, preocúpate más por tu marido y deja a tu hija en paz. Tú estás completamente equivocada, Fermina. Yo atiendo a Alfonso hasta en el más mínimo detalle. Pero de eso, a olvidarme de mi hija, no va. No te hagas la boba, que tú sabes a lo que me refiero. Ay, qué pesadez descongelar el refrigerador. La que tiene que descongelarse eres tú. no puedo más. No puedo más. Mami, yo no puedo decirle eso así a mi mamá de un día para otro. No puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedes, Sonia? De un día para otro. Chica, ¿desde cuándo nosotros estamos en esto? Primero que se habían problemas en tu casa y a todos se arregló y tú sigues en las mismas. dame un tiempo. Un tiempo. Y yo te digo, Sonia, que mañana traigo mi ropa para acá. Si quieres, me sigues. Oye, yo no puedo contigo, no puedo contigo. No, el que no puede contigo soy yo. Yo he tratado de buscar mil formas. Ya, ya, ya entendí, ya entendí. ¿Está bien? Pero con una condición. ¿Cuál? Los fines de semana nos vamos para mi casa. ¿Tu casa? Sí. ¿Está bien? Un par de días en tu casa se pueden soportar. Un par de días, Sonia. No más. Tómate esta manzanilla que te va a servir. Gracias. Yo no quiero que tú le cuentes a Joel que yo fui a ver a mi hermana y que volví a discutir con mi mamá. No te preocupes. Aunque yo no creo que él esté muy interesado en que tu familia venga a la boda. No, mi abuela me había dicho que iba a venir. Pero ahora... ¿Y tú no crees que tú debías hacer un esfuerzo en acercarte y hablar con tu mamá? ¿Pero tú no te das cuenta que es imposible? Yo no lo creo, Monse. No puedes hacer un esfuerzo. Yo no me voy a humillar de al mar. Ni aunque sea mi mamá y me duela terriblemente. Gracias, cariño. Porque si no hubiese sido por ti jamás me hubiera acabado, mi amiga. Ay, hija, a mí me encanta esto de echar agua y hacer una buena limpieza. Acá va tú ahí que tú verás cómo yo pongo esto. Sí. No, y la falta que le hacía. Porque es como que yo nunca tengo tiempo. Imagínate todo el churro que ha visto. Cuando una está en baja tiene que ponerse dura. En baja, pero de pie. Yo sé que un matrimonio separado es duro, pero de pie siempre. Sigue, sigue. Cariño. Siento un momentico aquí. Quiero hacerte una pregunta. Vayan, no te la había hecho antes porque, gracias, mi vida, por poco me doy. No te la había hecho antes porque, bueno, tenía miedo de comprometerte. ¿Me entiendes? Yo sé que ya tú sabes. Dime. ¿Eso comenzó antes? No. Ella siempre estuvo enamorada de él, pero no tenía esperanzas. Parece que él como se ve en él. Sí. Es una muchacha sencilla y cariñosa, así como tú. No, era solo por curiosidad. ¿Oigo? ¡Ey! ¡Maura! ¿Qué? ¡Ay, no, mi amiga, no, te lo agradezco. No, no, no. Si estoy haciendo limpieza general, estoy cansadísima. No, mira, no, mi amiga, no. No, no, chica, no, mire, además déjame explicarte. Tengo a Silvia, sí, repuntada a la columna, tú sabes cómo es. Maura, por favor, trata de entenderme, ¿eh? Estoy cansadísima, mi amiga. No tengo, no, ¿me entiendes, verdad? Bueno, gracias, mi vida. Besito, te quiero mucho. Si tienes que salir, ven, que yo me quedo con Silvia encantada de la vida. Gracias, cariño. Pero no tengo ánimo. ¿Tú crees que algún hombre se merece que tú te tires a morir? No. No. Ellos sufren muchísimo, pero enseguida buscan consuelo. A terminar aquí para que te vistas. Vamos. No, 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 muchacha. Cariño, tú tienes que acosar. No, 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 dejarse caer. Vamos, 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 adelante. Sí, ya voy, ya voy. Eba, ese sufrimiento. No, 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 ponte para las cosas. Ya voy, ya voy. Esta parte necesita agua ya. Los yacimientos prehistóricos más internos de España pertenecen al Paleolítico Inferior, que develan características propias de la casa negra. En el superior, el árbol preste alcalde. Por fin vamos a ir al concierto. En las célebres pinturas de las cuevas de Altamira. Pero prevaleciéndose hacia la misma época. Si no tienes ganas de irlo, la figura de origen africano, la capcínse, y figuras subyales representadas en pinturas. Me hubiera gustado oír un poquito de música. Desde que estamos juntos no salimos. Perdóname, es que yo con tanto rollo lo que yo veo es muerto, digamos. Pero me gusta que te sientas bien a mi lado. Vamos a hacer una cosa, nos vestimos y nos vamos. Sí. Dale. 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 Ya es muy fácil. Uno. Dos. Tres. Al derecho. Y lo pasas para acá. Y uno al revés. ¿Ves? Eso entretiene, pero no es tan fácil. Ay, mía. Si no fuera para el bordado y el tejido, no sé qué sería de mí. Sola en esta casa. Ojalá yo tuviera tiempo para aprender eso. Oigan, usted lo que tiene que hacer es incorporarse a uno de esos talleres con lo que usted sabe. Ay, mía. Es que esto no es vida después que se hundió mi viejo y Sejo se fue. No, 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 mi cariño, no, no. ¿Pero qué va? Levante ese ánimo ya. Yo no tengo ganas ni de ir. Sí, mía, mía. Vamos, espabílese que si no se va a quedar postrada de verdad. A ver, sígueme enseñando. A ver, tres al revés y dos al derecho. Tres al revés y dos al derecho. ¿Usted me está atendiendo? Sí, mía, sí. Ah, bueno. Entonces, tres al revés y dos al derecho. No, no. Es tres al revés. No, tres al derecho y uno al revés. Tres al derecho y uno al revés. Ahora sí. Ahora sí, vamos. A ver. Mira, prepárenos panes. Así que fuiste a verte con ese tipo, ¿no? Tú estabas oyendo lo que yo estaba hablando con mi papá por teléfono. ¿Y tú me engañaste, chica? ¿No me engañaste que te había ido a ver con ese tipo? Yo fui a ver a mi hermano y no quise entrar a mi casa, yo. No, no te lo perdí, coño, no te lo perdí. Que no saliera de esta casa sola. Por eso, por eso fui a casa de cariño. ¿No se lo viste, Y se va a ir a mi hermano. No, 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 no. ¡Hazme caso y vete! Monse. Monse. Ya se fue. Monse, abre. ¡Es un loco! No, hija. Es un histérico que vuelve loco a cualquiera. Yo no sabía que él era así. Yo no quiero estar aquí. ¿Y tú quieres que yo llame a tu padre? No, 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 no. No es necesario. No te preocupes. A él pronto se le pasará. Yo de todas formas me voy de aquí. Yo no quiero estar aquí. Hoy viene a mi lado voy a pedir algo. No vamos a hablar de trabajo esta noche. No, y vámonos. Que se hace tarde. Es verdad. Bueno, vamos. Por favor. Gracias. Y una sola esperanza que me dé mi vida. Y una sola esperanza que me dé mi vida. No me voy a pedir algo. No me voy a pedir algo. No me voy a pedir algo. Gracias. Gracias. ¿Y tú no lo viste en El Hombre de la Piel de Vígora? Chico, pues yo pienso que en esta está mucho mejor. Gracias, Félix. Sí. Además, la película está formidable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, compadre? Porque, oye, aquí te enteras de todos los chismes de la mafia. Esa es verdad. Oye, cuando yo la vi por primera vez, a veces pasó lo mismo que le está pasando a usted ahora. ¿Y ahora qué? Ahora pienso que es una película pagada por la mafia precisamente para tratar de limpiar la imagen de la mafia. Usted es extremista, compadre. Ah, yo creo que es excepcional. Tiene una excelente fotografía. Un guion magnífico. Y unas actuaciones fuera de serie. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo pienso es que el arte no puede servir para esas conveniencias políticas. Y mucho menos para que limpiar la realidad como lo va a hacer esa película. ¿Qué realidad escamotea esta película? Bueno, te voy a poner un ejemplito más cercano. La secuencia del fin de año en La Habana. ¿De acuerdo? Sí. Batista abandona las piezas. Sí. Inmediatamente se empiezan a suceder las manifestaciones. Usted sabe muy bien que eso no fue así. Ajá. Y para colmo el señor Don Corleone está en contra del narcotráfico. Se apoyaron, es cierto. A ver, ya. No está bien, pero con todo eso ganó un montón de Oscar. Ah, bueno. El Oscar no es un premio serio. A mí realmente lo que no me gusta es el maltrato a la mujer. Es que tú estás sudando tu propia piedra. No. ¿Sí o sí? No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Vamos. Dios mío, yo no puedo pensar que todo vaya a comenzar de nuevo, tan tranquilo que estaba con esta muchacha. ¿A dónde vas? Piénsalo bien, mía. No lo vayas a echar todo por tierra, por una bobería. Joel no ha regresado. Creo que es mejor así. Yo me voy. Mejor llamo a tu casa para que vengan a buscarte. Yo no voy para mi casa. José. Tú sabes cómo te queremos aquí. Lo siento, Evelio. ¿A dónde vas a ir, muchachita? Buenos días. Hola. ¿Cómo amaneciste? Con el programato que me dio Pedroso dormí toda la noche. ¿Y por qué no te quedaste un trato más en la cama? Mira, ya los frijoles están blando. Y tú sabes que hoy domingo la cocina es de tu marido. Sí. Esa es su terapia contra el estrés. Tú estás muy alterada, mi hija. ¿Por qué no te tomas un descansito? Sí. Ay, mami. Tú sabes que lo que yo tengo no es por exceso de trabajo. No, yo lo sé. Sí. Pero bueno, un descansito. Si tú y Pedroso pudieran ir a Santiago, a casa de tus hermanos, ¿eh? Sí. Pero es que ninguno de los dos podemos ahora. Ay, mi hija. Con todo lo que hemos pasado tú y yo, ¿eh? Yo siempre unida. Aunque no estuviéramos de acuerdo en muchas cosas. ¿Cómo es posible que tú y Monse se hayan separado así? De una forma tan terrible. Entonces, ¿tú piensas que yo tengo la culpa de todo? No, mi hija, no. Yo no busco ningún culpable. Yo creo que es una solución. Pero, mami. Es que yo siempre que tuve un problema, la primera que me refugié fue en ti. Y mi hija hace todo lo contrario. Y... ¿Por qué tú no vas a ir? Porque vas a pensar que yo estoy tratando de imponérmela y no me va a escuchar. Lo que yo digo. Pero te juro, mami. Que si ella viniera... Yo la iba a recibir con toda el alma. ¿Qué? Yo también, mi hija. Yo me hericé cuando me enteré de Sergio con la secretaria. No, pero Ana Iris tiene que irse dando cuenta que eso es absolutamente normal. Ay, qué fácil tú lo ves. No, mi amor, no es eso. Es que cuando uno es feliz, quisiera que todo el mundo lo fuera. No empieces. ¿Tú estás esperando a alguien? No. Déjame ver. Mose. Mi amor, ¿qué te pasa? No, no, no. Mi amor. No, no, no. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Y me dio por romperlo todo. ¿Tú no te habrás atrevido a tocarla? No, tía, no. A ella no podría hacerle daño. Entonces fue el mismo cuento de siempre. La botaste de la casa. Pero, ¿yo él hasta cuándo? Yo pensaba que ahora tú sí estabas enamorado, de verdad. Y lo estoy, tía, lo estoy. No la boté. Daniela subió y... Yo me fui a dormir para casa con un amigo. ¿Y ahora qué tú quieres que yo haga? Que hables con ella, que la convenzas. ¿Que la convenza de qué, Joel? ¿De que no lo vas a volver a hacer? Si tu padre y yo estábamos tranquilos con tus relaciones con Monse, era porque pensábamos que ya habías cambiado. ¿Y ahora quieres que yo la convenza de algo que ni a mí misma me has demostrado? Tía, mira, yo te juro que no lo voy a hacer más. No, Joel. La tienes que convencer tú. Es que se fue para casa de su tía. Y allí no puedo ir a buscarla. ¡Mamá! ¡Vieja! ¿Dónde está la vieja aquí? ¡Anairi! ¡Ay! ¡Ay, asustaste! Sí, últimamente tú estás muy asustadiza. Tu mamá fue al agro con cariño. A ver, ¿le has recomendado caminar y como cariño se quedó anoche? Sí, cariño se quedó para que tú pudieras salir a pasear con tu enamorado, ¿eh? Con el mismo derecho. Que sales tú a pasear con tu nuevo amor. Qué bueno, pensándolo bien, no estoy tan segura si es tan nuevo. Bueno, lo mismo pudiera decir yo de ti. No te permito, Sergio Cabrera, que insinúes que Félix y yo hemos tenido algo. ¿Oíste? No te lo permito. No lo estoy insinuando, pero estaba con el brazo muy bien pasado por encima. Como un amigo en medio... Es mejor que me respetes. No me hagas esas cosas. Él me estaba pasando el brazo por encima como un amigo en medio de una discusión. Pero tú sabes perfectamente que yo no soy una mujer de dos caras. Tú lo sabes perfectamente bien. Ay, yo soy de dos caras. ¿Lo soy yo? De dos. Mira, yo te puedo asegurar a ti, Ana Iris. Que durante todos los años que yo estuve contigo, jamás miré a ninguna otra mujer. ¡Nunca! De idiota que fui. Porque lo que pienso es que debí haberlo hecho. Se quedó dormida. Parece que no pegó un ojo en toda la noche. ¿Y qué tú piensas hacer? No sé, quizás sea una bronca pasajera. Algo sin importancia. ¿No le vas a avisar a Cristina? No, no quiero que pase como la otra vez. Y me la busquen a mí. Creo que haya sido por su nombre. Oye, por mí no hay problema. En mi casa no hay problema. ¿A quién llamas? Tengo que avisarle a Cristina. No, tú no vas a avisarle a nadie. Pero después ella puede echarme en cara que no se lo haya dicho. Esto tenemos que arreglarlo, Daniela. Ella es la única que lo ha tranquilizado. Se ve que tú no viste los destrozos que él hizo. Bueno, tampoco se puede pretender que el cambio sea así de momento. Pero estoy seguro que su influencia le ha sido muy beneficiosa. Ebelio. ¿De verdad que tú te crees esa historia? Parece que Julio no va a llegar. No, no va a llegar. ¿Qué pasó? ¿Le pelearon? Sí. ¿Y no? Tienes una crisis insistencial. ¿Qué? Mira, es una onda intelectual. El que siempre fue un niño perfecto, un estudiante ejemplar, un hijo modelo, pues... Resulta que ahora no sabe lo que quiere. Ay, Sonia. No seas cruel. Y tú no seas tonta. Búscate a otro con quién... Con quién salir, por lo menos. Sonia. No te metas en lo que no te importa. Bueno, sí me importa. Sí me importa porque tú eres mi amiga. Yo prefiero que hayas sido sincero. A lo mejor en este tiempo que estamos separados los dos... Aprendemos alguna cosa. A veces no es fácil estar seguro de lo que uno siente. ¿Qué dijiste? A pedir. Entra, papi. ¿Qué haces aquí solita, mi hija? ¿Eh? Ni siquiera ha salido algo mío. No tenía ganas. Yo sé que tú estás preocupada con... Con la situación... Entre tu hermana y tu mamá, pero... ¿Tú no tienes la culpa de eso? ¿Eh? Así es, vamos. Anímate. Vale. Vamos, vístete. Y ahora caes. Anímate. Papi. Gracias. ¿Qué te dijo? Está muy deprimida. No quiere salirse. Yo debo ser que está al caer. Oigo. Papi, soy yo, Monse. ¿Monse? Mi linda. ¿Cómo estás? Qué bueno que llamaste. Estoy bien, papi. ¿Me puedes poner a mi hermana? Sí. Mi amor. A mí me gustaría hablar con calma contigo. ¿Eh? Sí, yo voy a tratar de pasar por el hospital. Pero por favor, ponme a María Carla un momentico. Está bien. Quiero hablar con María Carla. María Carla. ¿Te llaman tu hermana? María Carla. Soy yo. En casa de tía, Maura. Pero no quiero que nadie lo sepa en la casa. Mira, me hace falta verte. Ven, por favor. Dale, te espero. Un besito. Chao. Bueno. Sonia y yo hemos conversado largamente sobre este asunto y queríamos compartir con ustedes nuestra determinación. Pero yo no sé por qué hay que compartir ninguna determinación. Déjalo que termine, Elena. Mire, Elena. No es que... No es que yo me sienta mal aquí en su casa. No es eso. Sino que... Pienso que para Sonia y para mí... Sería mucho más beneficioso vivir solos. Ya que tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero... Es que Sonia... Sonia no puede llevar una casa. Aprenderemos juntos, Elena. Yo no estoy buscando una sirvienta personal. Que lave, planche, cocine en la casa. Esas cosas las haremos entre los dos. Yo busco una compañera. Alfonso. Alfonso, di algo. Di algo porque nosotros no tenemos por qué separarnos de la niña. No es una separación, Elena. Quieren vivir solos. Entonces, ¿tú también estás de acuerdo? Los que tienen que estar de acuerdo son ellos, Elena. No, sí. Si en mí no ha pensado nadie. Mami, no te pongas así, mami. Alfonso, yo... Yo lo siento mucho. Pero si Sonia no me sigue... Me voy solo. No te preocupes, muchacho. Yo voy a hablar con ella. Gracias. Yo sé que... ...que tú tienes razón para estar dolida. Pero con esa actitud... ...sólo vamos a conseguir que se aleje, ma. Entonces, ve a buscarla. A ver si viene. Tú sabes que solo tú puedes convencerle a eso. Ay, Pedro. Si ni siquiera quiere hablar conmigo. Tengo que reconocerlo. Yo he fracasado con mi hija. A ver. No, no. Es que mi vida es un desastre, tía. Un desastre. Si has tenido problemas con tu novio... ...no pienses que se va a acabar el mundo por eso. Tú eres joven. Puedes convencer de nuevo. Además, que puedes quedarte todo el tiempo que quieres. Sí. Yo lo sé, pero es que no quiero ser un estombo. ¿No lo eres, mi amor? ¿Lo dice por los alberto? Él prefiere que nos veamos a su estudio. Gracias, tía. Comprende, María Carla. Yo no puedo regresar a la casa de esta forma. ¿No te das cuenta? Siento mucho interrumpir su película, pero necesito ver esto. Perdóneme, mamá. ¿Algún asunto de trabajo? No, no importa, Sergio, sí. En definitiva, yo nunca miro película. Estoy hablando contigo, no tienes que discutir. No es contigo la cosa. Bueno, mira, Sergio, voy a aprovechar que tú vas a quedarte aquí un ratito. Y yo voy a salir. Aprovecha. Me has dado tremenda idea. Claro. A ver. Buenas tardes. Ay, si usted fuera tan amable, por favor, ¿usted puede avisarle a Félix? Bien, gracias. Sí, sí, yo espero, espero. No tenga pena. ¿Félix? ¿Es Anairis? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Me voy a ir al teatro. Bueno, salgo ahora mismo para allá. ¿Eh? Sí, sí, ahora mismo. Sí, sí. Nada más que vestirme. ¿Eh? Por, por... Dime, por favor, espérame en la entrada, ¿eh? Un momentito, ya se viste, ya no te preocupes. Gracias, Félix. Bueno, no, Félix. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahorita. Silvia, me embullé. Voy a ir al teatro. Mi trabajo le costó embullé. Así que me voy a cambiar de ropa y, bueno. Por encima. Para parar y regresar temprano. Sí, bien, 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 bien. Ay. Ahí viene el guasabeo con Félix. Guasabiando. Sergio. ¿Qué? ¿Tú decías algo? No, nada, que estoy poniendo esto en punta. ¿Eh? En punta. ¿Eso dije? En punta. Ah, sí, en punta. Ahora sí. Yo solo quiero que comprendas, Monse, que yo no le puedo ocultar a Cristina que tú estás en casa. ¿Y si viene chapa en cara todo lo que me ha pasado con Joel? Si viene, no creo que sea para pelear contigo. Monse, ¿entiendes? Está bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es la tía de Monse? Sí, y usted es la secretaria de Sergio. ¿Yo puedo hablar con ella? Como no, adelante. Monse, regresaste. Solo vine a hablar contigo y oye. Monse, yo sé que estás molesta conmigo y tienes razón. Pero no tenía por qué irte de la casa. Tú me trataste muy mal. A ti, no te dice nada. Pero me asusté. Tuve mucho miedo. Tú sabes que yo no soy así. Me volvió loco saber que habías ido a casa de ese tipo. Él está enamorado de ti. y por su culpa y por su culpa no puedo regresar a casa de tu tía. No tiene ningún sentido seguir discutiendo lo mismo, Joel. La cosa es que nada te da derecho a maltratarme de esa forma. Pero tú me engañaste. No me dijiste que ibas a casa de tu hermana. Si me lo hubieras dicho, yo te lo hubiera traído. Pero es que yo no puedo vivir encerrada, Joel. Encerrada, Monse. Si la que nunca quiere salir eres tú. Precisamente porque siempre he vivido con el miedo de que si salgo formes un lío como el que formaste. Yo lo sé, mi vida. Perdóname. Soy un bruto. Pero te juro, te juro que voy a cambiar. Yo estoy muy desilusionado. Muy decepcionado. Yo creo que lo mejor es que que esto se termine. Nuestra relación ya no ya no va a ser igual, Joel. No puedes hacerme eso, Monse. Tú sabes que tú eres mi vida y que yo te necesito. No me dejes, Monse. No me dejes. Cálmate, por favor. Cálmate, cálmate, cálmate. Déjame regresar a casa de mi tía. Te quedas. Está bien. Yo voy a buscar la llave de la moto. Mira, no tienes que buscar la llave de la moto. No es necesario que me lleves. Yo me voy solo. Sí, sí, claro que sí. Deben estar por aquí. Joel, no busques la llave. Yo me voy. Sí, vieja, un momentico. Un momentico, pero no te das cuenta que las prendí por tu culpa. Monse. ¿Ves que sin ti no soy nada? Sin ti no sé ni dónde estoy ni dónde voy. Sin ti no puedo, Monse. No puedo. ¿De qué no te das cuenta? Tú no te das cuenta. Tú no me has entendido que me siento mal, que tengo que pensar. Tú no te das cuenta que yo no soy un objeto, que tú puedes amarrar con cadena y candado como si fuera tu moto. ¡Que yo soy una persona! Yo lo sé, mi vida. Yo lo sé. Pero me siguen, me voy a perderte. Me siguen. Mira. ¿Por qué no nos vamos unos días para la playa y regresamos antes de la boda? Yo no voy a casarme. Estás hablando en serio. Dime que no estás hablando en serio. Déjame, me siento mal. Necesito pensar, me quiero ir. No me quieres. Por eso fuiste a casa de ese tipo, ¿eh? Lo de ir a ver a tu hermana solo fue una excusa. que el problema no es que el problema no es que el problema no es Lo mato, coño, lo mato. ¡Monse! ¿Y esos gritos? ¿Te maltrató? No, claro que no. Ay, Monse, tú discúlpame que yo te haya llamado, pero es que Joel estaba desesperado. Parece que Joel está empeñado en darle la razón a mi mamá. ¿Tú vas a tu casa? No, yo voy para casa de mi tía, don Mar. ¿Será mejor que los dos se calme? A lo mejor esto no es más que una tormenta con un vaso de agua. ¿Tú sabes que él te adora? Joel me adora. Mi mamá me adora. Todos me adoran. Parece que soy yo la que no sabe querer a nadie. Ay, Monse, no lo tomes así. Muchas gracias por todo, mamá. Déjame acompañarte. No, no te preocupes. Chao. Chao. Tú tenías que haber ido con ella. Ay, tía, esos son asuntos que tienen que resolver ellos solos. Ay, pero es que ese muchacho no me impida ninguna confianza. Parece que no se puede confiar en ningún hombre. ¿Y por qué dices eso? ¿Has sufrido alguna decepción? Yo creo que nunca me había enamorado en serio. ¿Y? Él fue sincero. Me dijo que para él solo fue un romance pasajero. ¿Tómalo tú igual? Ay, no, tía. Yo prefiero dejarlo antes de que me enamore más. ¿Estudia contigo? No. ¿Tú lo conoces? Es el cantautor que vino a la fiesta. ¿Guille, no? Ay, sí. Es un muchacho agradable. Ay, tía. Tú sabes, en estos días yo he pensado mucho en mi mamá. Me imagino que debe haber sufrido mucho cuando su primer novio la dejó. Sufrimos todas. Pero por suerte ese no es tu caso. Y así todo, mira. Vemos a parecer a tu papá. Ay, tía. Yo creo que no me voy a enamorar más nunca. El amor es como el ave Fénix. Siempre vuelve a renacer. Te lo digo yo. ¿Y cuándo se casan? No sé cuándo se casan, Martica. No me importa. Pero yo sé que ella estuvo por aquí. ¿Quién te lo dijo? Aquí todo se sabe. Siempre hay alguien dispuesto a contar lo que no le importa. Sí. Y siempre hay alguien dispuesto a oír lo que no le importa. Tú y ella están de amigos otra vez, ¿no? Martica. Que yo no trate al novio, no quiere decir que no la trate a ella. Richard. No sigas con lo mismo de nuevo, por favor. ¿Eh? Yo solo quiero que tú seas sincero conmigo, Richard. ¿Me quieres? ¿Sabes qué decís, verdad? Claro que te quiero. Si no, ¿o que iba a estar contigo? A lo mejor por no estar solo. Es que cada día lo toca. Te amaré como único ser Te amaré Te amaré Hasta el fin de los tiempos Te amaré Y después Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Para saber ¿Cómo le va, Julio, en el trabajo? ¿Así? Ah, mira, me alegra mucho. No, no. Perfecto. Porque es que, como era al principio, me estaba muy embullado con eso, pues yo tenía mis preocupaciones, pero ya con eso que tú me dices me tranquiliza. Ah, no. Ah, perfecto, está bien, está bien. Bueno, era eso, eso. Solo eso. A ver si un día de esto nos vemos y nos divertimos un rato. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora, bueno, hasta luego. Chao. Ven acá, veo qué es lo que está pasando. No entiendo por qué tienes que estar llamando a Maura para preguntarle sobre mi trabajo. ¿Cómo quedo yo? ¿Tú piensas que eres un irresponsable? Ningún irresponsable. ¿Acaso te molesta que me preocupe por ti? Si te interesara, me lo hubieras preguntado a mí. Yo no sé el tiempo que hace, vaya, se me olvidó la última vez que hablé contigo. No, boludo, ¿tú sabes que yo estoy de trabajo hasta el último pelo? Todos estamos de trabajo hasta el último pelo, viejo. Todos. Bueno, ya está bien. Y a mí, me alegra mucho que te vaya muy bien en el estudio. Tú sabes que, pensándolo bien, habría sido un error irme a trabajar contigo. Lo mío es más creativo, viejo. No me gustaría pasarme toda la vida detrás de un buró como tú. Así que más creativo. Yo tengo que estar detrás de un buró. Ese es el precio que tengo que pagar por mi experiencia. Julito, mijo, ¿ya te almorzaste? No, abuela, pero no voy a almorzar. Me voy a bañar que me voy para la calle. Mira que hice unas judías que están para chuparse los dedos. Las tenía guardadas para cuando llegara tu padre. Bueno, si él no quiere, yo me las como todas porque eso sí me encanta. ¿Te das cuenta? Debería venir a comer más a menudo. En esta casa no se cocinaba desde que tú te fuiste. Bueno, mijo, porque el problema es que como tú nunca estás en la casa y yo tengo dieta y Anaís no quiere engordar. la vida está en su cuarto. No, tu mamá no está en su cuarto. Tu mamá salió con su amigo Félix y nadie sabe a dónde. A ver, esta, ¿qué quiere decir esta? Espérate, espérate que no me sé esto de memoria, espérate. ¡Qué suerte tienes! Esta es la mejor carta del tarot. De verdad. Quiere decir que vas a lograr todo lo que quieres. Aunque no te va a ser fácil alcanzarlo. ¿No ves? Aquí hay un obstáculo. Pero cambia esa cara, mujer, si con esta carta lo vas a vencer todo. el obstáculo ya no existe porque ella tiene otro hombre. No te confíes. A mí lo único que me interesa es que mi hija no se vaya de esta casa. Vamos a ver. No. No, no, no. No puede ser. No, no, no. Pero todavía ustedes siguen en eso. Ay, esto es de lo más entretenido. Sí. Una de las tantas maneras de comer mierda. Pues mira, que esto me lo mandó una amiga mía de España y carísimo que le costó. Ah, es lo que me sigue costándome. Oye, Fosso, ni cocina con el dichoso juego de cartas ese. Esto no es un juego de cartas. El tarot es un método de adivinación. Y menos mal que no le mandó la huija. Búrlate, allá tú. Pero ándate con cuidado que el tarot lo dice todo. ¿Sí? Ah, bueno, tendrá que decir entonces que yo soy un marido modelo. Mejor ni le pregunto. Y en ese tarot no nos dirá si en nuestro destino habrá un poquito de café. Enseguida, Alfonso. ¿Cómo estás, Tete? ¡Ey! Hice un pudín y se lo traje a Pedroso. ¿Para el doctor nada más? Bueno, claro que ese es para todo el mundo, pero como a él le gusta tanto. Vamos, pasa, siéntate. ¿Y por qué tú estás así que te veo a la caída? Ay, Tete, mi cariño. Es que el problema de Manolito me tiene preocupada. Chica, pero tú debías alegrarte si nada más que le hicieron una amonestación. Pero Tete, una amonestación es un castigo, es su agochorna. Y más, si usted sabe que no ha hecho nada. Además, mientras no se aclare la cosa y aparezca en los libros, existe la duda. Yo estoy segura, pero segurísima de que él no hizo nada, de que él no fue. Yo sé que usted lo conoce con tanto como yo, pero y los demás. Pero nada de ganas atormentándote con algo que tú, que tú no puedes arreglar. Bueno, eso está por ver. Eso está por ver, Tete, porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Huele rico, huele rico. Suerte que Sergio nos vio. Fue muy amable de su parte el traer. Suerte hubiera sido no haberle dado el carro a Joel para que lo cambiara por la moto. Ese carro costaba un dineral arreglarlo. De todas maneras, iba a estar en manos de Joel. Sí. Él es el verdadero dueño de la casa. La semana que viene voy a ver el asunto de los cuadros. Hace falta dinero para la boda. ojalá haya boda. ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Te vas a bañar? No, no, no. No sé a casa la vieja y tú sabes que hasta que no pasen tres horas no me lavo ni la cara. Pero eso son cosas de viejo. Sí, eso son cosas de viejo pero eso es lo que me inculcaron. Y si me traiciona la psique. ¿Qué está bien? ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Los jóvenes son un poco conflictivos. Eso lo dice porque las mujeres son muy felices. No. De muy cerca me viene la recomendación. ¿Qué? ¿Qué? Buenas tardes. Buenas. ¿María Carla está? ¿Tú eres por casualidad aquí? Sí, señora. Yo quisiera conversar contigo si no te molestes. No. ¿Pasa? ¿Con permiso? Sí. Siéntate. Así que tú eres el cantautor. Sí, señora. Me iba de gira pero me arrepentí a última hora. Yo soy la abuela de María Carla y de Monsi. María Carla es muy buena en el violín. ¿Tú lo sabías? Sí. Sí, sí. Ella se demora mucho. ¿Tú eres muy amiga de Joel? ¿Joel? ¿Joel? Bueno, en realidad solo éramos conocidos. Últimamente es que estoy yendo a su casa... Por María Carla. Mi nieta me lo cuenta todo. ¿Todo? Todo. No tenemos secretos. por eso es que realmente no sé qué haces aquí. Déjeme explicarle. Mire... Ella... Nosotros... Ella, yo... es una muchacha muy buena y yo no quería que ella... Sufriera por ti. Yo ese cuento me lo sé. Pero es que da la casualidad que estás sufriendo. Y mira, ella, si lo que tú quieres es divertirte, divertirte, yo no te lo voy a permitir. Señora, en todo este tiempo que he estado lejos, he pensado mucho. Me di cuenta que fui muy brusco con ella. No, pero... Eso es mejor. Mucho mejor. Así... Así te puedes olvidar más fácil. Bueno, encantada de haberte conocido y espero algún día poder oírte cantar. y recuerda, si lo que tú quieres es jugar y equivocaste el camino. Hasta luego, señora. Gracias. Llamela impertinente sin botón y amapola en el oleaje de sus vuelos. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me encantaría que fuéramos así a veces. Sí. ¿Tú te imaginas cuando tuviéramos una discusión? No, nunca vamos a discutir porque tendríamos el mismo corazón. Hoy en día hasta lo que amé que con un solo corazón nos separa. Entonces tendríamos el mismo amor. ¿Qué pesado, héroe? Oye, ya tu sobrina se arregló el asunto con el novio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es como un gol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entonces puede venir más a menú? No, pero esta noche no puedo dejarla sola. ¿Y quién te ha dicho que las tardes no pueden ser maravillosas? Entonces vas a ir a mi boda. Si te molesta me lo dices. No, mami, no me molesta, pero me sorprende. A ti se te olvida, Monse, que yo nunca te eché de la casa. Que fuiste tú la que te fuiste. A ver, esta conversación así no tiene ningún sentido. ¿No? Usted puede estar disgustado a la voz, pero que ella es tu casa y siempre va a ser. Y si algún día no te va bien, no dudes en regresar. Sí, para que me eches en cara que tú siempre tienes la razón. Si alguna vez en la vida he querido estar equivocada y no tener razón, es ahora. Bueno, tenemos que irnos. Tenemos que hacer otra visita. de la más hora que estuvimos por aquí. Hasta luego, Monse. No vayas a regresar muy tarde, María Carla, ¿oíste? No, no se preocupes. ¿Cómo en serio? ¿Tú estás loca o qué? ¿Loca por qué? Atabas de pelearte desde yoar y estás hablando de la boda. Que no quiero que lo sepan todavía. Por no dar tu brazo a torcer frente a mami. No, María Carla. Porque me da vergüenza. A veces pienso que mami en muchas cosas tienes razón. Por eso. ¿Cuándo vas a dejar de sentir celos de Alfonso? Yo no soy perfecto, Mauro. Que me parece una tontería tan grande en una gente como tú. Vamos a cambiar de lugar. Entiendo. Tú soy yo y yo soy tú. ¿Qué tú harías si fuera yo? ¿Te das cuenta que no es fácil, no? ¿Cuándo vas a entender? Ahora, yo no tengo prejuicios y sé perfectamente que una mujer puede amar a un hombre hasta un momento y después amar a otro. Lo que a mí me pasa es que yo no sé si ese es tu caso. Te he dicho mil veces que no pertenezco a nadie y estoy entregándote a una buena parte de mi vida. ¿Acaso no te basta? es que nunca me has dicho que me amas. ¿No leíste el libro de Tina Modotti que te regalé? No he tenido tiempo. Pensé que que te interesaría como era fotógrafa y modelo. Y amó apasionadamente a Mella. Pero primero amó a Weston luego a Guerrero al que dejó por Mella en el momento más terrible de la vida de Guerrero. pero Mella siempre fue su gran amor. Nunca pudo olvidarlo. Y como yo soy tú tampoco te voy a olvidar nunca. No, yo no estoy para nadie ahora. Ni yo tampoco. Voy a tener que poner mi avión en la puerta. Bueno, de todas maneras yo quería marchar a casa. Estoy cansada. Espero que Sergio ya sea ya. Ana Iris. Sí. No has pensado que tú puedes hacer mi avión. Ay, ¿a qué tú te refieres cuando tú dices que yo puedo rehacer mi vida? A fijarte en otro hombre que te quiera. Ajá. Que te pueda brindar otra cosa. Ajá. ¿Y tú crees que ese hombre pueda aparecer de ahora para luego? Es mi aquí. ¿Eh? Es mi aquí. ¿Yo puedo ser ese hombre? No. No, no, no. ¡Papá! Rebequita. Me dijiste que no podíamos salir porque tenías mucho trabajo. Pero, mija, es que terminé temprano. Pero él iba a buscarte ahora mismo, mi amor. ¿Es tu novia? No, claro que no. Es una compañera de trabajo. ¿Y tú con quién viniste? Con una amiguita y su mamá. ¿No me vas a dar un beso? ¿Qué te lo de ella? Rebequita. Félix, Félix. Yo me voy para la casa que estoy un poquito cansada. No te preocupes, ¿eh? Rebequita. Adiós. No te pongas así, mi niña. No te pongas así. Tú vas a ser igual que mami. Te vas a casar otra vez. Ahora yo no me voy a casar. Pero en algún momento tendré que hacerlo. Tú vas a casar tu novia. Es tu novia. Te aseguro que no es mi novia. Tienes como mi mamá de ella. Te molesta, mi amor. ¿Qué te pasa? Eso te lo pregunto yo. ¿Qué te pasa? A mí nada. ¿Por qué? Tú lo sabes bien. Tu hermano salió. Tu mamá no viene hasta tarde. Y lo único que hacemos es copiar y copiar. Podemos hacer otra cosa. Martica. Tú sabes que yo tengo que entregarte este trabajo mañana por la mañana. Si no te gusta, no lo hagas. No es que me molesta ayudarte. Si no, cuando no haces caso. Yo no soy viola. Ya sé que se fue de casa de un novio. Y está con su tía. ¿Quién te dijo eso? ¿Tú no lo sabías? No. No lo sabía. No me paso el tiempo averiguando la vida de Montse. No lo sabía. Ay, yo pensé que ya tú la habías dicho. Yo no la he visto, Martica. Martica, me tienes un poco cansado ya con tu celo sobre nosotros. Y te voy a decir una cosa para que la sepas. Yo no voy a dejar de hablarle ni voy a dejar de tratarla porque a ti te dé la gana. Él y yo somos amigos desde que éramos niños. ¿Está claro? y despeña su suerte con un tiempo de amor mi amor creo que será mejor que mi amor. Es un sol encendido por quien merece amor. Voy a preparar algo de comida para después. Ya, por mí no te preocupes, yo estuve hoy en la casa de la vieja, almorcé una barbaridad, si acaso huevo, un café con leche. ¿Y quién cocina allá? Allá siempre ha cocinado a la vieja. A mí me gustaría conocerla. Sí, pero ahora no va a poder ser. No. Tú sabes cómo es eso, ella todavía no entiende, tiene que adaptarse. No, yo lo te digo ahora. Para mí, bueno, es que es la primera vez que yo vivo así. ¿Así cómo, dilo? Que no te dé pena. La primera vez que tienes un marido, ¿verdad? Y un marido, ¿verdad? Porque bueno, vamos a decir que te satisfago por uno, pero te juego por dos. A ver, cálgame un ratito. Tú no sabes lo que me va a costar ir a esa boda. Pero le demostraste que lo que más te interesa, por encima de cualquier cosa, es ella. Es que yo sé que va a ser un desastre, Abel. Mi amor, tú no puedes vivir su vida. Como tampoco puedes comprarle la felicidad. Deja la que viva. Que se te evoque también. Lo que no dé falta de nunca es... Nuestro apoyo. Caramba. ¿Tienes problema con la computadora? No sé qué le pasa. Ya el técnico vino a verla. Déjame ver. ¿Te molesta mi perfume? ¿O ya te acostumbraste a otro? Me parece que eso no... No debe interesarte. ¿Ya? ¿Se arregló? Ya tenía. ¿Estaba bloqueada? Yo creo que el que está bloqueado eres tú. Ah. ¿Bloqueado yo? Ay, Dayana. Bueno. Te felicito por lo de Ana Iris. ¿Cuándo es la boda? Nadie ha hablado de eso. Pero está muy adelantado. Te llama a la casa. Conoce a la niña. Fue por casualidad. A mí nunca me dejaste conocerla. Me parece que lo nuestro... ...no era como para estar pregonándolo. Claro. ¿Cómo andabas con una puta? Por favor. Yo jamás he pensado eso de ti. Jamás. Si no te hubiera querido. Seguramente estarías detrás de mí como de ella. Pero como fui capaz de pasar por encima de todo. Daniela. Siempre dijiste que no te interesaban los hijos ajenos. ¿Recuerdas? Tú no eres ajeno para mí. Y cuando tú no quieres razonar... ...es inútil conversar contigo. Inútil. Está bien. Que te aproveche. No. 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 Ay, qué susto me diste, ¿eh? Esa revista que me prestaste. Pero si todavía te quedan tres días para devolverla. Porque no tienes nada ahí aquí. Si necesito leer algo, lo voy a hacer aquí sentado. Cuando todo el mundo me vea. Yo quería hablarte de ayer. Ah, yo también. Mira, Mayela, me da mucha pena contigo, ¿no? Pero el problema fue que me encontré con unos socios. Me invitaron a unos tragos ahí y me emborraché. Ah, pero un poquito nada más. ¿Cómo que un poquito, Manolito? O no se emborracha o no se emborracha. Bueno, sí, mira, el caso fue que se me olvidó que íbamos a salir. Ay, menos mal. Yo tampoco pude ir. Se me presentó un problemita a última hora y me acompliqué. Ah, ¿tú ves? ¿Tú ves? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Caballero, para esto fue para lo que ustedes me dijeron que yo viniera, para estar discutiendo todo el tiempo. Es que él no quiere comprender. Mira, Sonia, lo único que yo comprendo es que después que estuvimos de acuerdo en venir a vivir para esta casa, que hablamos con tus padres, que todo estaba solucionado, lo único que haces es darme largas y más largas. Ay, miren, yo me voy a ir porque ustedes están imposibles y yo tengo bastante con mis problemas. No, 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 ya, ya, no te vayas. Nosotros no vamos a discutir más. Mira, mejor yo me voy a hacer café. Sonia, ¿por qué tú no tratas de vivir un tiempo solita como antes? Tienes una tremenda oportunidad. ¿Tú le llamas a este apartamentico una oportunidad? Sonia, él lo arregló para ti, con tremendo amor. Yo voy. ¿Qué hay, Mariano? Estoy ahí. Paso. Los amores cuartes no llenan, amores, ni hay historias necesidades. Hola. 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 A mí me dijeron que tú no venías hoy. No. Yo no pensaba. Lo sentí de suelo de hablar contigo. Todo está muy claro, Julio. Tú necesitas tiempo para pensar y para vivir tu vida. No lo digas como el sironía. Sí, yo te comprendo. Lo que yo no sé es por qué me buscas. ¿Y si te dijera que te necesito? ¿Para qué? Tú sabes. Mira, Julio, para eso te puede servir cualquiera de las amiguitas con las que estás saliendo últimamente. Calma. Oscar. Oscar. ¿Dónde está? Silvia. Silvia. Vieja, despiértese. ¿Dónde está? ¿Quién, vieja? Oscar. ¿Dónde está? Sí, viejita. Estaba soñando. Se quedó dormida ahí. ¿Dormida? Sí, mi amor. Ay, Oscar. A veces me parece que es mentira que se me murió. Y me siento aquí a esperar que regrese del estanquillo con el periódico en las manos. ¿Por qué no se acuesta, eh? ¿Es vieja? Ay, mi hija, es que me extraño tanto. ¿Y la cama es tan grande sin él? Sí, no es fácil acostumbrarse a dormir solo. Pero por lo menos a ti te queda la esperanza. Tu esposo está vivo, mi hija. ¿Qué esposo, Silvia? Si Sergio y yo, ¿usted sabe que ya nos divorciamos? Ay, estoy tan cansada. Claro. Si se pasó toda la mañanita haciéndole el almuercito a su hijito. Ay, pobrecito Arairi. Sabrá Dios los trabajos que estará pasando. ¿Usted cree? Ya no es fácil vivir agregado en casa de un amigo. No, yo sé que tú no tienes la cuya. Silvia, si usted aceptara la permuta, yo sé lo que hago, mía. Silvia, si por casualidad usted está esperando que Sergio y yo volvamos algún día, es bueno que sepa que su hijo ya tiene otra mujer y que vive en su casa. Ay, Oscar, mi viejo. ¿Por qué no me llevaste contigo? Sí. ¿Hola? ¿Se puede saber dónde estaban? Fuimos al cine. Les dije que iba a cocinar espaguetis y se comen acabaditos de hacer. Por mí no se preocupe, Elena. Yo me los como fríos. Pero yo no. ¿Tú no comiste ya? Sabes perfectamente que no me gusta comer sola, Sonia. Tal parece que te gusta mortificar a Mandy. ¿Yo a Mandy? Pero es que ustedes no pueden pensar en mí aunque sea un minuto. Porque yo me paso la vida preocupándome por ustedes, por su comodidad, porque no les falte nada. ¿Qué tal parece que soy la peor suegra del mundo? Yo te prometo que la próxima vez que vayamos a llegar tarde, yo te llamo. ¿Está bien? Bueno, voy a ponerlos un minuto al horno. Ya, mi amor. Ya mami está calentando los espaguetis. A mí como si los quemas. Lo voy a comer. Mandy, no empieces tú ahora, ¿eh? Si no empiezo, me voy a terminar, Sonia. Mandy. Y ella lo hace por... Por complacernos. Lo hace por complacernos. Pero si no estás todo el tiempo debajo de su salla, somos unos malagradecidos. Mandy, no exageres. La que exagera es ella, Sonia. Yo... Yo no puedo vivir en esta lucha. Cada vez que yo entro en esta casa, me siento culpable de algo. No me atrevo a tocar nada por temor a que se rompa. Yo en esta casa soy una visita, Sonia. Peor. Un extraño. No. Tú eres mi marido, ¿entiendes? El hombre que yo quiero y que yo amo. Y no te vas a ir de aquí. No puedes, ¿entiendes? No puedes. Cariño, ¿tú tienes algún libro de cocina por tu casa? ¿Yo? En mi vida he cocinado por recetas, muchachos. Ay, es que yo no sé cocinar. Y me da pena decírselo a serio. Donde hay hombre no hay pan duro. Sí, pero yo sé que él es especial en eso de la comida. Dice un refrán que el amor entra por la cocina, pero yo digo que entra por, mira, el corazón. Pero yo quiero que él esté bien conmigo. Que no extrañe su casa. Te lo dije una vez. No me hiciste caso. Ahora te lo voy a decir con música. ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierdo el pan y pierdo el perro. Qué gracioso. ¿Dónde pongo el vallado? En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. Padre. Está tranquilo ya. Oye, desconecta. Desconecta que está como un león jaulado. Es que tengo los nervios de tiempo. Ya no sé qué voy a hacer con Elena. Coño, se meten todos, chicos. ¿Se cree que Sonia es de Porcelana? Ahora me jodió la ida para la casa. Y con eso mi independencia, que tú sabes que yo no tengo necesidad de ir en esa casa. Sí, sí, pero la culpa la tienes tú. La culpa la tienes tú. ¿La culpa tengo yo, compadre? Sí, Mandy, sí la tienes tú. Sobre yo te lo dijimos. No hacía dos meses que conocía a Sonia y te entró el delirio. Y la bababa esa que tienes por casarte con ella. Tú sabes que yo, en cuanto a conocida a Sonia, me... Me moví loco. Entonces, hermano, ¿de qué te quejas? De mi suegra. Mandy. Si tu madre tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si no tiene cura, ¿para qué te apuras? Qué fácil, tú lo ves. Elena quiere ser tan servicial y tan buena gente que te agobias. Coño, compadre, ahora comprendo Alfonso. Ahora comprendo Alfonso que se fue con... Tú sabes lo que es que ni en mi cuarto. En mi cuarto. El cuarto que es de ahí mío. Yo puedo estar con ella como... Espera, espera, espera. Vámonos pa' la obra. Que así yo no puedo trabajar. Y te me estás volviendo loco. Vamos. ¿Ya tú terminaste ahí? No, pero no puedo trabajar así. ¿Tú crees que con esta cantaleta yo puedo trabajar? Dale, vamos. Dale. Dale, compadre. Pone esta. Vamos, vamos. Deja de vivir para los demás, que después no te lo agradecen. La pasan en el cuarto. Comen. Arriba de la cama. Ay, Elena. Ese muchacho es muy raro, Fermina. ¿Quién ha visto que la cama se ha hecho para comer? Ni para dormir solamente. Si lo que quieres es que Sonia no se vaya, no te metas en su vida. Deja las manos quietas. No, lo que dice Sonia. ¿Y a tu hija le gusta? Sí. Entonces, Elena. ¿Por fin quisiste con el ropón que te presté? Es muy transparente. ¿No te lo pusiste? Sí, me lo puse, pero... Pero me lo quité porque... Me dio vergüenza. Ay, Elena. Me quitó el rostro y lo dobló, encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como intereso sus sueños. Suelen mis sueños. Suelen mis sueños. Encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente De un seminiño asustado mirando a la gente Un ángel interrogado, un sueño acostado La maldición, la blasfemia de un continente Y un poco de muerte Y un poco de muerte Oiga Ahí no puede estar ¿Me oí el cartel? Yo estoy citado con la arquitecta Maura Portela Ella ahora no puede atender a nadie Está reunida con unos compañeros ¿Lo ve? Se lo dije Espere Quisiera pedirle un favor ¿A mí? Sí A usted Si no les molestia Quisiera que me entregara las fotos O los negativos que usted le sacó A Sonia ¿A Sonia? Sí ¿Y qué tú tienes que ver con Sonia? Sonia es mi mujer Bueno, yo no tengo ningún interés En quedarme con esos negativos Te los voy a mandar Te los voy a mandar a través de tu jefa Has encontrado soluciones muy interesantes Que me han costado muchas horas de trabajo Si quieres te llevo para tu casa O vas para tu oficina No, tengo que regresar Después voy para la oficina Pero prefiero serlo aquí Gracias Chao Adiós ¿Hola? ¿Lunas brillaron en la tierra? ¿Y ese milagro que terminaste tan temprano? No, sí Fue para la oficina No he terminado todavía Pero pasé a ver qué querías Simplemente pasé cerca de tu trabajo Y quise saludarte Estaba muy ocupada Sí Me di cuenta ¿Y eso? ¿El del libro? Son de el esposo de Sonia El que trabaja contigo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo le hice una serie de fotos a Sonia Cuando éramos novios Y él me pidió los negativos ¿Tú crees que se los pueda llevar? ¿Pero qué eres vos? Expresionistas Además nunca me comentaste que Tuviste una relación con ella Yo nunca he podido olvidar Que tú la tuviste con su padre Carlos Alberto, por favor ¿No te parece que ya es hora de que...? ¿De qué? ¿Hora de qué? Con él rondándote allí todo el tiempo Nos vemos solo por razones de trabajo Eso es lo que debo imaginar ¿Estás molesto? No No estoy molesto ¿Quieres un poquito de té? No, sí De veras que tengo mucho trabajo No sé ni a qué hora terminaré Quizás mañana tenga algún tiempo Quizás mañana yo no lo tenga Entonces me llamas No me maltrates en el negativo Mañana a ver si hay un tiempo Para ir a ver a Silvia Si se deja caer La artrosi va a acabar con ella Ay Yo he quedado mal con ella Deja a ver si hay un tiempecito Para ir a verla Pues mira que le va a venir muy bien Porque dice Ana Iris Que está hablando con el viejo Como si estuviera vivo Mija es que Es difícil acostumbrarse A la falta de alguien Que ha estado tan cerca de uno Tantos años Tanto tiempo Y Sergio está de los más preocupados Porque como el padre tenía esclerosis Imagínate Bueno está ese Con todas las cosas Que está haciendo Como si fueran locos No digo yo Si Silvia tiene Para estar hablando sola Vieja No me esperé a comer ¿Sabes? Porque seguro que allí Van a algún buffet Y No te preocupes mija Tú sabes que yo No como de noche Y estando sola mucho menos Está bien No se preocupen Que yo voy a regresar temprano Bueno mija Buenas 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 mijo Que bueno que viniste Solo vine un momento Para ver como usted estaba mamá ¿Y tú qué? ¿Vas de fiesta? Si Y es una pena Que no puedas quedarte un rato Para hacerle compañía a Silvia No Desgraciadamente No todo el mundo Tiene tanto tiempo libre Como para irse a fiestas Ah bueno pero es que yo voy A una inauguración Que eso también es parte de mi trabajo ¿Entiendes? Con permiso Amén Hola Pasa adelante Hola ya está lista Sí Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Quieres un poquito de café? No 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 Mira necesitamos con el tiempo exacto Enseguida nos vamos mi amigo Silvia cualquier cosa que usted quiera Llamen gracias Sí mija No tenga pena No te preocupes Hasta luego Hasta luego Mamá yo le voy a hacer una pregunta a usted Y no quiero que piense lo que no es Ni que se ponga a especular Este tipo El Feli este ¿Viene mucho por aquí? Casi nunca Usted está seguro mamá Usted no me está escondiendo a la pelota Porque yo veo que él está rondando mucho a Nairi Como un águila así Arriba de su presa Con su carita de yo no fui Sus modales de París A mí no me va a engañar Me dijo no debía interesarte tanto Cuando tú enseguida te fuiste A vivir con otra mujer Pero usted también mamá ¿Quién le dijo eso? A Nairi Y además no hiciste nada por ocultarlo Claro a Nairi ¿Qué va a decir? Si yo le dejé la casa esta para ella ¿Qué piensas? ¿Que voy a vivir solo? Yo no sé vivir solo Mira Mira, sé A mí no me hables de soledad Yo no quiero meterme en la vida de ustedes Aunque ustedes acaben con la mía Pero fíjate bien Tu padre y yo Tuvimos muchísimos problemas Pero nunca Óyelo bien Nunca jamás Se alejó de esta casa Así que ahora Atente a las cosas Dime ¿Y Monse? Se está pasando unos días en casa de su tío Bueno, mejor Porque Hablé con unos albañiles Para que arrellen Y pinten un poco la casa Podemos empezar por lo tuyo ¿Ya te dieron el dinero de los cuadros? Sí Pero No pienso darte ni un centavo hasta el día de la hora Idea de Daniela, ¿no? No, Iber Idea mía No confías en mí Para hacerte sincero Siempre me arrebata No Como quieras Oye No vayas a ir ahora por ahí Con una exhalación Con esa moto Señora del tiempo Beso que retorna Como el mar Que yo sé que los bailarines No toman refrescos No No me lo mucho Gracias Gracias Puedes estar aquí el tiempo que tú quieras Tete ¿Y? Ya no sé cómo le va a lo de la boda, ¿eh? Le va bien Aunque Eso tarda Es que es una pena Que se haya disgustado con su madre por él Porque, oígame Ningún hombre se merece Que uno se pelee con la familia No, pero Eso Eso es Eso fueron Un Tontarías Ya eso Ya eso pasó ¿Y esto cree que ella está tan enamorada de Joel? Muchachita Si no está enamorada ¿Para qué se iba a casar? Es que él y Richard No se pueden ver No sé Parece que tiene celos de Richard Ahora que tú dices, Richard Bueno, ¿y ustedes cuándo se van a casar, eh? Cuando terminemos los estudios Ah, ¿tú ves? Esa es una decisión inteligente Ustedes dos hacen una bonita pareja ¿Se cree? Sí, cómo no ¿A qué viniste? A pedirte disculpas Estás disculpado También quería saber cómo estabas Estoy bien Gracias Papá pregunta mucho por ti Yo no le he dicho nada De que estamos disgustados Él quiere mandar a pintar la parte de nosotros primero Monse Yo no quiero Pedirte que vuelvas ahora Pero piénsalo Nadie te va a querer como te quiero yo Joel, mi tía está a regresar Está bien Yo no quiero presionarte, Monse Solo quiero que me des la oportunidad de hablar contigo Está bien, vamos a vernos hoy en el malecón ¿A qué hora? A las ocho Será como volver a empezar Pero ahora vete, por favor Que no quiero que mi tía te vea Está bien A las ocho ¿Hasta cuándo tú pensabas tener más allá atrás? Yo no le tengo ningún miedo a ese tipo, Monse No le tengo ningún miedo Estaba a punto de salir y formar lo que fuera Noticia, por favor, calma Yo tenía que estar segura de que se había ido ¿Tú te imaginas lo que se puede formar si ustedes se encuentran aquí? Es que me iba a ser chica Ese tipo no es ni medio piñazo mía Sí, pero no quiero que se peleen más por mí No quiero ¿Quién lo posará sobre tu cama? ¿Quién lo posará sobre tu cama? ¿Tú de verdad quieres a Abel? ¿Quieres? Eso no es asunto tuyo, Cristina Digo tu nombre todos los días Digo tu nombre Paloma ¿A qué me parece que le tienes miedo? No le tengo miedo porque a mí no me va a hacer nada Lo que tengo miedo es que se forme algo entre ustedes A eso es a lo que le tengo miedo A que peleen Yo sé que yo No tengo ningún derecho Solo sé Pero no te preocupes Que si te lo explicas Que venga a verte Yo no voy a venir más por aquí Quien lo posara Sobre tu cama Pincha Junto a tu boca De fina grana ¿Qué? Yo me durmiera Paloma mía Lo siento Si me quisieras Cuanto querría Paloma rosa De mis mañanas Tocas muy bien ¿Qué haces aquí? Vine a verte Mi abuela no te dijo que estuve por tu casa Sí María Carla Tengo que hablar ciertas cosas contigo Me parece que no me expliqué bien la última vez que hablamos Al contrario Me parece que fuiste muy claro ¿Qué pasó? Porque no alcanzo tus palabras Ni tu voz Todo en mí se confundió Y fui detrás de cada lluvia Que cayó Buscándote en ella nombrar Después rogarte frente al mar Y aquella luz que te encendí Para esperarte Para esperarte ¿Qué pasó? Siento tu aliento Siento tu aliento Pero no halló Tu perdón ¿Por qué no me dejas andar Sobre tu espacio de cristal? ¿Por qué no vienes hasta mí? Voy a esperarte Voy a esperarte 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 María Carla ¿Tú me estás escuchando? Lo siento Pero me estoy preparando Para un concierto de la escuela Y eso me lleva todo el tiempo Está bien Cuando puedas Me llamas Es que tengo que estar preocupada Dagmar Mientras esos libros no aparezcan Mi hijo va a quedar en evidencia Ay, pero son tan importantes esos libros Según él Son libros de arte Con muchas ilustraciones Carátulas rojas Y letras doradas Para mí que deben ser muy valiosos Que libro más interesante Ay, no toques mis cosas Discúlpame Solo tienes unidad El trabajo que yo he criado a esos hijos No quiero ni acordarme Manolito Desde chiquito Fue un poco arrebatado Pero honrado No hay quien le gane Y tengo mucho miedo Que me le hagan daño Y Daniela Que cuando a alguien no le cae bien Es capaz de cualquier cosa Eso dímelo a mí Pero tú sabes una cosa Que el otro día Daniela estaba colocando En la biblioteca de la casa Unos libros como esos Que tú me estás hablando Yo me llamo Augusta Mesa ¿Tú estás segura? Yo te lo voy a confirmar ¿Cuáles son los apellidos de Daniel? Bermúdez Calderón Bermúdez Calderón Pues para el Calderón va Hay que saber con quién se juega Y si se juega Con mucho cuidado Con mis hijos no Manolito Manolito Me da tremenda pena contigo Pero Ya tengo que cerrar Yo te tengo la esperanza De que alguien Entre por esa puerta Y siento que aparecieron Los dichosos libros Para mí que alguien Se los llevo Y ese no los va a devolver La gente se piensa Que llevarse un libro No es robar Nunca fui tan bruto De dejarlos ahí Mariela Yo no totalmente Es más Con eso no se van a arreglar Las cosas A mí lo que más me duele Es haberte metido En todo este libro Te estás portando Como una niña Mose Primero le niegas A tus padres Que terminaste con Joel Y ahora le das Una cita en el malecón A la que no pienses ir Ay tía Porque lo que quiero Es que me deje tranquila Ah bueno pues se lo dice Y ya se acabó Ay mi madre Ese debe ser él Tú le dices que yo no estoy aquí No Yo no voy a hacer eso Yo le voy a abrir la puerta Buenas Buenas Yo sé que le debo una explicación Pero Mose me citó en el malecón Y no fue Ella se encuentra Sí lo que pasó fue que Se sintió un poco mal Pero ya está mejor Pasa Con permiso Voy a avisarle Hola Te sientes mal Sí pero ya me siento mejor Bueno tú me habías dicho Que querías hablar Si es brava conmigo Yo no estoy brava Joel Yo lo que quiero Es poder conversar contigo Sin que tú te alteres Está bien Te escucho Pero podrías haberme citado Aquí y no en el malecón Pero es que no quería Que mi tía se incomodara Porque tú vinieras a su casa Después del lío Que formaste el otro día Richard me provocó Pero bueno Estoy dispuesta a pedirle disculpas Claro Ese no es el problema ahora El problema es Que yo no me quiero casar Joel No me digas eso Mose Ya el viejo vendió sus cuadros ¿Qué le digo ahora? Yo sé que tu papá me aprecia Y yo se lo agradezco mucho Pero es que a mí No me puedes comprar Para agradarte Como si yo fuera tu moto No digas eso Mose Yo te juro que voy a cambiar No puedo vivir sin ti Mose Yo te quiero mucho Voy a cambiar Eso tienes que demostrarlo Y te lo demostraré Porque es que no puedo vivir sin ti Joel yo creo que lo mejor Lo mejor es que ahora te vaya Está bien Puedo verte mañana No Eso no va a hacer que me convenzas ¿Qué quieres? Que trabajes Yo trabajo Está bien Está bien ¿En qué quedaron? Dice que va a cambiar ¿Tú ves? La gente hablando se entiende ¿Se puede saber qué buscas? Los libros de arte que tenías el otro día Tengo muchos libros de arte ¿De cuáles hablas? Aquellos de carátulas rojas con letras doradas Ah, esos ¿Y a ti qué te interesa? Es que la mamá de Manolito me dijo que unos como esos fueron los que se perdieron de tu trabajo ¿Qué puede saber la ignorante esa de libros de arte? ¿Y por qué tú no me los dejaste ver? En primer lugar eso a ti no te importa En segunda Ya los devolví Y tú no eres nadie para enterte mis cosas Y menos por los chismes de esa Qué poco valor tú te das En todo Y menos por los chismes de arte ¿Y a ustedes dos qué les pasa? Nada Nada ¿Y tienen esa cara de dolor de estómago? ¿Tú no ibas a casa de matica? No, estoy cansado ¿Y tú no tienes que estudiar? Me aburrí bien Ah, no Yo voy a seguir con mi masaje facial ¿Joel? Déjalo que se le pase Todo tiene un límite Mi lecho está tendido Me has hecho un gran favor Pero en el sitio en que estaba dormido No encontré ¿Qué te pasa Joel? ¿Tienes problemas con Monse? Se quiere quedar en casa de su tía ¿Y eso es motivo para que te pongas así? Ahora los padres le han metido en la cabeza De que yo tengo que cambiar Y por eso no quieren regresar conmigo Joel Tú sabes que no me gusta decir mentiras Y accedí a hacerles creer Que trabajabas conmigo Pero si en verdad piensas casarte Deberías pensar en hacer algo Un curso por lo menos Ella está estudiando Y quiere trabajar Ella me conoció así papá Y así me tendrá que seguir queriendo Joel El amor no se puede obtener por la fuerza Ella tiene que regresar papá Tiene que regresar De veras que lo siento mucho Luis Alberto Pero es que quedé con Cristina En ir a verla a la hora de almuerzo Ay no mi amor No despreces tu comida Si tu cocina es riquísimo A mí me encanta Pero no puedo de verdad Nos vemos en la tarde No chico no es eso Después te explico Estoy apurado Se me hace tarde Después hablamos ¿Está bien? Si Chao Chao Buenas Buenas Qué sorpresa verlo por aquí Vengo por Ana Iris ¿Ya está? Ella salió a comer algo con Feli ¿Usted cree que pudiera esperarla? ¿Cómo no? Pase Siéntese por favor Gracias ¿Quiere un café? No Daniela Buenas Buenas Ana Iris está allá afuera Bueno entonces Bueno entonces Deja ver si me empato con ella Hasta luego Gracias muchachón Por nada ¿No te parece extraño verlo por aquí? No a mí no me parece nada extraño Quita esa cara No tengo otra Se te veían los celos en la mirada Daniela Déjame tranquilo ¿Quieres? Mira que eres mal agradecido Te estoy evitando un desengaño Esos dos vuelven Él tiene otra mujer ¿Y qué? Esa es otra pobre ilusa Yo la conozco bien Gracias por el consejo Pero yo sé qué hacer con mi vida Es que no puedo creerlo Maura Y para tu tranquilidad Se queda en casa Ay yo tengo que verla No Estás loca Pero ella va a regresar para la casa Cristina Déjala que decida por ella misma Ahora está deprimida Se siente fracasada No la esfuerces Pero si es que yo solo quiero ayudarla Como mejor puedes ayudarla Es dejándola que decida su propio camino Es verdad Tienes toda la razón No, pero yo me siento muy tranquila Con el simple hecho de que ella no regrese a casa de Joel Ya yo estoy Oye, pero eso sí Ni una palabra Porque si no perdería toda su confianza en mí Pero claro Maura No te preocupes Yo estoy preocupado Estoy preocupado porque la vieja Primero sufrió la muerte del viejo Después sufrió nuestra separación Y temo Que esto puede estar afectando a los negros Afectado está como es natural Pero de eso convertirse en la esclerosis que tenía tu padre Sergio Pero porque el viejo empezó así Bueno, yo pienso que está reaccionando bastante bien A todo lo que ha pasado Y eso sí, estoy plenamente de acuerdo contigo En que hay que brindarle todo el apoyo posible Para que no caiga en el mismo estado depresivo de tu padre Yo tengo que caer más a menudo por la casa Pero es que ahora estoy en el medio de un proyecto que me resulta importante Que me tiene hasta el tope de trabajo Bueno, es que ese es mi problema también justamente Eso es que yo hago todo lo posible por trabajar en la casa Todo lo más que pueda Y con tu amigo Sergio, por supuesto Pero si estamos juntos En el mismo proyecto Sergio Ahora si a ti te molesta que yo no llegue a la casa de tu madre Tú me lo dices Y nos quedamos tranquilamente Trabajando en la oficina más cómodamente Debo irme Pero ¿por qué Anaire? Piensa el tiempo que hace que tú y yo no conversamos así, de esta manera Cometimos el error de hacer de nuestra separación una batalla Sí Bueno, ya es hora de que pongamos fin a esa guerra, ¿no? Porque nos unen cosas muy importantes Sí Cosas que me atan más a mí que a ti Pero es que no es fácil No es fácil alejarse Ahora que hablas de alejarse Sergio Por favor Aprovecha la ocasión para tener usted el favor que te acerque en Magatón ¿Puede ser? Claro Bueno, ahora se te devuelve Y no te preocupes que voy a consultarle de siempre, ¿eh? No, no Quédate ahí tranquilamente tomando tu té Cuando vendrás Hace nuevo, Sergio A salvarme de una vez Adelante Adelante Hola ¿Cómo estás? Bien Te traigo algo que espero te alegre tanto como a mí ¿Qué cosa? No ¿Ya te lo publicaron? Ay, Alfonso Lo enviaron hoy de España Ay, gracias ¿Esto es para mí? Para ti Es precioso Yo te estoy muy agradecido porque Me ayudaste mucho con él Tú dirás mejor que yo aprendí mucho contigo Pero de no haber sido por tu entusiasmo y tu fe en que todo se realizaría No lo habría terminado Fue un tiempo Muy grato Pero a mí fueron los mejores de mi vida Supongo Que también le habrán traído un noreste Porque ese no me va a odiar ¿Qué cosa es lo que tienen que traerme? ¿Eh? No Mentira ¿Ya? Pero este es mío Bueno, y entonces Aunque a ti no debía darte ninguno por no confiar en mí ¿Qué pasa? ¡Y felicitaciones! No, esto hay que celebrarlo Bueno, estoy seguro que Elena esta noche va a preparar una ¿Sí? Te agradezco mucho el regalo, Alfonso Y espero que tenga el éxito que tú te mereces Gracias Bueno, ahorita regreso Maura Vamos, Alfonso Vamos ¡Qué maravilla! ¡Uy, cuánto madero, chico! Para Maura Por los mejores momentos de mi vida ¿Ya fuiste a merendal? Sí, ya Te demoraste mucho ¿Te enteraste de la reunión con Cristina? Sí, ya me avisaron ¿Tú crees que tenga que ver con los dichosos libros? Ay, Manolito, ya yo no quiero hablar más de eso Tú no puedes cambiar el tema Bueno, sí Estás muy linda hoy ¿En eso te entretienes en vez de ir a buscar lo que se te encargó? Estoy esperando la camioneta Es mejor que la esperes allá afuera Y que no entorpezcas a los demás en su trabajo Yo no sé cómo no te das cuenta Que ese muchacho solo puede traerte complicaciones Manolito es un buen compañero Ay, ya tú Por favor, búscame esta revista Sí, enseguida Ay, mi hermanita Ay, qué bueno que viniste Me dijiste que tuviste que venir de la escuela porque te sentía mal Sí Parece que fue una pizza que me comí Pero ya me siento mejor Tú vas a morir como el pez por la boca, mijita Es que me levanté tarde Y no me dio tiempo a desayunar Ay, yo tenía una gana de estar aquí Qué bonita veo mi casita Pero la casa de Joel es más grande Nunca estoy embrujado es lo que parece ¿Terminaste con Joel? María Carla, yo no voy a volver a casa de Joel Hasta que él me demuestre que ha cambiado ¿Y por qué no vuelves a la casa? Ay, me haces tanta falta Sobre todo ahora que estoy tan triste Cuéntame, ¿qué fue lo que te dijo Guille? Nada, ¿qué? Que no quería terminar conmigo Que podíamos seguir saliendo juntos ¿Y por eso estás tan triste? Soy yo la que no quiere seguir saliendo con él Bueno, si no te sientes bien No Es que tengo tanto miedo De sentirme tan bien Que después si él se cansa No puedo olvidarlo Ay, María Carla Ahora sí que estás enamorada de verdad Dice Mariela que viene enseguida Mira, de todos modos vamos a empezar La reunión es para dar una información bastante desagradable Que nos atañe a todos Y que pone en entredicho el prestigio de nuestro departamento La dirección ha determinado que en vista que no aparecen los libros Pues van a dar parte a la policía Y ustedes saben lo que eso significa Cristina Nosotros deberíamos Entre nosotros mismos Revisar bien Buscar a fondo Eso cualquiera lo puede haber dejado en cualquier lugar Mira, nosotros podemos tener cientos de hipótesis a mano Pero es que no podemos esperar más Adelante Aparecieron los libros Estamos junto con un bulto de libros que yo tenía para fichar ¿Qué peso nos has quitado encima, muchacha? Bueno, pues ya Se acabó el problema Pero eso sí, señores Aprendamos de esto Hay que ser más responsables ¿Ok? Bueno, todo el mundo a lo suyo Que ya no hay nada más que hablar Qué horror Vernos envueltos en una situación tan desagradable por culpa de él ¡Dilevo! Dile que todavía me cree culpable ¡Dilevo! Ya Cristina dijo que esto es asunto terminado Sí, pero usted lo sigue pensando Lo que yo piense es asunto mío ¿Lo ven? Manolito Ya te dije que de esto no se habla más Sí, pero ella está encarnada en mí Ella me va a seguir haciendo la vida imposible Porque prefiera ese control nuevo No me faltes el respeto Manolito, por favor, retírate Que después yo voy a hablar contigo Por favor, Manolito Que esté tranquilo Está bien Yo me voy Pero ustedes, que están equivocados con ella Cristina Esto que ha pasado aquí no puede quedarse así Eso lo vamos a resolver ahora mismo, Daniela Ustedes, por favor, retírense Sí, Cristina, está bien Permiso Me faltó el respeto delante de todos Lo sé, Daniela No era ni el lugar Ni el momento Pero tienes que reconocer Que él es un muchacho Que es muy buen trabajador Pero eso no se le puede permitir Y no se lo voy a permitir Él va a tener que pedirte disculpas Delante de todos nosotros Pero tú también vas a tenerle que dar una explicación ¿Yo? Yo solo hice un comentario Yo te estaba observando, Daniela Hice bien lo que dijiste Protesté Por la situación tan desagradable en que estábamos Pero yo nunca lo nombré Es cierto Lo que sí me queda claro Es que él No va a seguir trabajando En tu departamento Pero antes que esto suceda Vamos a poner las cosas En su justo lugar ¿No te parece? Ahora, por favor, retírate ¿Pero cómo te explotaste así, Manolito? ¿Cómo? Para que ustedes no eran lo que me dijo Y sobre todo De la forma en que me miró Pero es que fuera como fuera No te podías poner así, viejo Además estaba mucho menos En la oficina de Cristina Lo siento Pero es que no puedo contenerme en la vida Oye, que hubiese sido un hombre Para coger y partir de la cara ahí mismo Ya tranquilízate Ahora que todo se había arreglado Miren qué rollo te has metido No sé cómo salir de esto Gracias Ay, Manolito, Manolito Buenas, mija ¿Cómo pasó el día hoy, Silvia? Bastante mejor Me alegro Cuando viene Sergio Se me levanta el ánimo Silvia Una pregunta que yo quería hacerle ¿Sí? ¿Usted sigue soñando con Oscar? Anoche me tomé una pastilla Y dormí como un angelito Pero... Vieja Atiéndame Por favor Dígame sinceramente ¿Es cierto que usted lo ve? ¿Quién te dijo eso? Sergio Sergio habló conmigo Él está muy preocupado ¿Y ustedes creen que yo me estoy volviendo loca? No, no, claro que no Es natural que esas cosas sucedan Cuando se viven tantos años al lado de una persona ¿Entonces por qué se preocupan? Porque usted no puede vivir pensando en Oscar Todo el tiempo Usted tiene que tratar de comprender que ya él no está a su lado Y tiene que aprender a vivir Sin su presencia Mira, amiga Para mí Ya demasiado tarde Y para ti Oye, yo tengo necesidad de dame un saltico hasta que hace la vieja Yo no sé qué tú querrás hacer No, yo me puedo quedar esperando en el carro De todas maneras voy a llegar más temprano y se me voy contigo Perfecto, vamos Menos mal Estabas esperando a otro Dice que éramos once ¿Y no te molesta que yo haya venido? ¿A mí? ¿Por qué? Llevas unos cuantos días ya escondidita En tu casa malvita No me escondo Sencillamente he tenido muchas complicaciones Y además he estado de mis sobrinas Para ella sí tienes tiempo Yo no puedo pensar que tú tengas celos de Monce ¿Me roba tu tiempo? Monce es mi única familia Porque mi hermano es como si no existiera Pero yo también quiero saber ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Un lugar muy importante Y dentro de los importantes ¿Qué lugar llevo en los créditos? Chicos, nunca se me ha ocurrido ponerlos así en orden Mira lo que te traje La sorpresa que te prometí ¿Qué cosa es? No, no, espérate, espérate Que cuando te avisé por teléfono No tenía tanto interés Ay, chico, no seas pesado Te expliqué que tenía mucho trabajo Déjame verlo Yo también tengo trabajo Mírame aquí ¿Tú no cumples horario como yo? Ah, no, suerte Tú trabajas a cualquier hora Es una ventaja que yo tengo Yo soy fotógrafo, soy artista Déjame verlo El álbum Con las mejores fotos de la exposición La vana de mis sueños Ay, qué lindo ¿Ya está? ¿Te gusta? Sí, sí ¿No hay un beso para el fotógrafo? ¿Ahora? Sí ¿Sí? Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Explicar qué, Sergio? ¿Explicarte que las cosas no son como tú las piensas? Ay, ¿qué es lo que no debo pensar? Lo que todo el mundo sabe. ¿De que tú vives con tu secretaria? No, lo que no tienes que pensar es eso justamente. Lo que yo quiero decirte es que yo empecé con esa muchacha, después de haberme divorciado de ti, no antes. Pero fue a primera vista el amor. Ay, qué lindo. Después de trabajar tantos meses juntos, fue amor a primera vista. Mira, esa ironía no te viene bien. ¿Qué necesidad tengo yo de mentirte? Yo creo que ninguna. Por lo menos yo no lo necesito. Bueno, pues esa no me la vas a notar. ¿Está bien? No. Si lo que pasó en nuestro matrimonio pasó, porque fuiste tú la que cambiaste. Ay, basta ya, Sergio. Basta ya de ver los defectos de los demás sin ver los tuyos. Sí, efectivamente, me equivoqué en muchas cosas. Pensé que sin ti no sería nada, que no valdría nada. Sí, me equivoqué, porque me convertí en tu sombra. Ese fue mi gran error. ¿Error? Ay, mira, a cualquier mujer le hubiera sobrado con lo que yo te daba. No te lo voy a decir, pero yo no soy esa mujer. Y es lo que tú nunca has querido aceptar. Mi hijo, ¿volvimos a discutir otra vez? No, 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 no estábamos discutiendo. Se supone que si nos divorciamos, nos divorciamos para no discutir. No voy bien. Voy a venir más a menudo. Cuídate, mi hijo. Sí. Y después dicen que la loca soy yo. Oye, ahora está obsesionada con la mudada de Sonia. Es que ella es más madre que mujer. Sí. Hace años que estoy resignado. Sí. Pero te fuiste a buscar consuelo a otra parte. El sentimiento mío fue verdadero. Alfonso, ¿tú no has pensado en buscar otro romance? Oye, eso ayuda a vivir. Un clavo saca a otro. Yo no soy hombre de estar buscando aventuras. Mira, un romance siempre refresca. No, y después hasta nuestra propia mujer nos gusta más. Ah, yo no tengo tiempo para eso. Por este. Mira, compadre. Usted lo que sigue es pensando en ella. Claro. Me ha ayudado a vivir. Tú sabes que lo peor que tú has hecho es enamorarte. Y eso a tu edad es peligroso. Sí. Ven acá, chico. ¿Y tú qué edad tienes? ¿Eh? Adorable. Por lo menos refrescante. Y dulce, ¿eh? Ajá. Oye, y de pronto se en sí misma así se mete en su mundillo ahí y se ve más linda todavía, compadre. ¿Sí, no? Esa mujer te tiene a ti. Tienes un metido con ella. Usted no me conoce, ¿no? El día menos pensado, saco el rollo de ahí y no me ve más nunca. ¿Sí? Sí, y entonces ¿por qué tú no aceptaste el contrato de trabajo con los alemanes? Porque no me interesaba. Oye, yo soy de los que piensan que uno puede ser profeta en su país. ¿Sí? O por no separarte de ella. O las dos cosas, a ver. A ver, esa mujer me está moviendo el piso. Menos mal que es arquitecta. Ya está. No se nos queda nada, ¿eh? Creo que no. El pantalón de salir. Mami lo lavó. Sonia. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que me laven mis cosas? Y menos ese pantalón, que es el único que tengo que sirve. Tú sabes muy bien que yo lavo mi ropa a mano y después la atiendo sin exprimirla para que se escurra. Esto es el colmo. Por lo menos deberías agradecerle eso. Ah, eso también. Me quedó. ¿A dónde van las miradas? No te quiero. No te quiero. ¿Acaso flotan de pena? Como prisioneras de un pez, no, no se acudir. ¿Qué es esto? Se quedaba. ¿Le viste la cara? Tal parece que se murió alguien. Eso también deberías comprenderlo. Nosotras nunca nos hemos separado, Mandy. ¿Y a mí quién me comprende? Vamos a ver dónde metemos esto, que ya... Sonia. ¿Qué cosa? Sonia, mira. Mira. Tu madre lo metió en la secadora. ¿A dónde se habrá metido Manolito? Mami, ¿cuándo tú te vas a acabar de dar cuenta que nosotros no somos unos muchachos? Yo sé que no somos un muchacho, pero cuando era un muchacho me preocupaba menos. Me preocupaba menos porque los tenía siempre al lado mío, pero ahora me da por pensar 20 cosas. Sí, me da por pensar 20 cosas, pero ninguna de ellas buena. Es que tu hermano tiene un carácter demasiado violento y siempre está pensando y teniendo en uno de esos arranques de él. Mi hermano es un pedazo de pan. Mi hermano es un pedazo de pan. Lo que pasa es que cuando lo pinchan él tiene que saltar, como es lógico. No. Precisamente. No. Además, el muchacho tiene razón en decir que la jefa la tiene cogida con él. Tiene toda la razón. Por eso tengo miedo a dónde le fue. ¿Dónde está? Ya, deja eso ya. Oye, que cuando coges el barranillo ese no hay quien lo pare. Ojalá pudiera dejar eso. Ojalá. Mira, 10 minutos más y salgo a buscarlo. ¿Que yo no me explico? Mira la hora que es. Se salió con la suya. Se llevó a la niña. Es natural, Elena. Tú sabes que he perdido a toda la familia, que solamente me queda ella y tú. Yo estoy aquí. Sí. Habría que verlo. Acuéstate, anda. ¿Qué día? Vengo muerto. El mío no fue muy bueno que digamos, tampoco, ¿sabes? Cuando creí que todo estaba resuelto, pues ahora tengo problemas con Manolito. Pero tu cara no es de una gente que haya tenido problemas. Porque Monsi estuvo en la casa. ¿Vino? ¿La viste? No, pero vino a ver a María Carla. Algo es algo, ¿no? ¿Qué es lo que es? Esa es una buena noticia que me gusta que me... ¿No vienes a dormir? Estoy desvelada. ¿Te sientes mal? ¿Tienes problemas? Un chiquillo de mierda me ofendió delante de todos en una reunión. ¿Y eso por qué fue? Porque es un grosero. Un atrevido. Y ahora pretenden que me conforme dándome una disculpa. Y que yo le dé explicaciones porque malinterpretó una frase mía. ¿Y no te parece eso suficiente? Claro que no, Evelio. Cristina y todos los de la dirección van a tener que escoger entre él o yo. Y se hubiera enamorado de ella. Te vas a hacer la vida un yogur. Compraste cabeza y le cogiste miedo a los ojos. Mi cariño. Eso depende de ti, mi cariño. Tienes razón. ¿Y lo de tu hijo se resolvió? Más o menos. Más o menos. Yo creo que tú has tenido muy buena actitud al reconocer. Si tú quieres me voy. Yo lo entiendo. Cristina, de todas maneras, gracias por el chance que me diste. Y le pido disculpas de nuevo. Pero si tú no tienes que irte a ninguna parte, Manolito. Lo único que tú debes hacer es reconocerlo delante de tus compañeros y pedirle disculpas a Daniela. Mi muerto le pido disculpas a él. No, 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 pero no te alteres y escúchame, Manolito. No, Cristina, no. No me pidas eso. Fíjate, ella también te va a dar explicaciones. Pero yo no le pido disculpas a esa. Pero Manolito, Manolito, no seas soberbio. No, Cristina, no. Escúchame, mira, no puedes por soberbia echar a perder tu futuro. Yo mejor pido la baja, Cristina. Pero tú estás loco. Gracias. Manolito, Manolito. ¿Qué tú haces aquí? Vine a pedir la baja. ¿La baja? ¿Eso es en personal? Sí, ya lo sé. Pero quería decirle algo. ¿Qué cosa? Yo no me arrepiento de nada de lo que le dije. Usted. Esta es muy mala persona. ¡Grosero! ¿Hablaste con Cristina? Pedí la baja. Manolito, ¿cómo tú vas a hacer eso? Le estás dando el gusto a Daniela. Ella, ¿no? No digas eso. Claro, ahora no voy a poder hablar contigo, como todos los días. Pero, podemos seguir siendo amigos, ¿no? Es lo mismo, Mariela. No digas esas cosas que me estás haciendo sentir mal. De todas maneras, gracias por lo bueno que has sido conmigo. Manolito. Tenía suerte. Te traje esto. A ese día que apenas comes. Aquí tienes dinero. Por si quieres invitarla a algún lugar. Qué linda es tu niña, Félix. Ah, Dalas, gracias. Gracias. ¿Quieres ver los juegos en mi computadora? Sí. Ven. Oigo. Monse, soy yo, Joel. Yo sé que me estás escuchando. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Mira, Monse. Me enloqueció la idea de que estuvieras con Richard. Pero lo he estado pensando bien y... ...en realidad no tengo ningún motivo para dudar de ti. ¿Me oyes? Claro que te voy, Joel. Yo sé que él es tu amigo, Monse. Yo hablé con mi tía y... ...ella me hizo... ...me hizo comprender muchas cosas. No vas a decirme nada. ¿Y qué tú quieres que te diga? Si te he dado mil oportunidades y cada vez es peor. Ahora he comprendido, Monse. Mira, Joel. Han pasado muchas cosas entre nosotros. Y yo, la verdad, necesito tiempo para pensar... ...a ver qué es lo que quiero hacer con mi vida. Joel. ¿Estás ahí? Sí, ya está bien. Será como tú quieras. Chao. Chao. Eres muy inteligente. Gracias. ¿Tú tienes niños? No. ¿Tú estás casada? Sí. Pero no he tenido niños. ¿Y no vas a tener? No. ¡Vaya, qué sorpresa! Yo sabía que te iba a ver por aquí en la semana del receso escolar. Receso para los niños, porque nosotros... ...seguimos en la lucha. ¿Y ustedes qué querían meterme a mí en eso? Pues mira, que yo no me imagino en otro lugar que no sea en mi aula. Así como mis niñitos. Ya tendré bastante cuando te cases. Sí, me caso. Sí me caso. Sí. Pero... ¿Tienen problemas? Ahora resulta que Julio no sabe lo que quiere. ¡Ah! Yo que pensé que la única conflictiva era yo. Julio no es conflictivo, Monse. Con el divorcio de sus padres... ...el mundo se le vino bajo. Ahora no sabe qué quiere hacer con su vida. Y yo no sé si yo tengo paciencia... ...para esperar hasta que a él se le pase la crisis. Yo creo que no me voy a casar. Yo tampoco. ¿Ustedes también se pelearon? Yo no sé si nos peleamos o no nos peleamos. Yo lo que sé es que hay una pelea de cosas que no se puede. Félix. ¿Sí? ¿Puedo llevar la niña a merendar? Ah, no. No es que yo quiero que ella vaya con Ana Iris y conmigo a merendar. Ay, papi. Yo quiero ir con Daniela. ¿Por qué no vienes con nosotras? Ay, sí, papi. Vamos. Vamos con Daniela, papi. Vamos con Daniela. Pero... ...con Daniela. Usted es muy buena muchacha y te quiere mucho. Sí. Mira, qué bien. Que seas tú la que me digas eso. ¿No es verdad? Pero si tú nunca te casaste, Maura. Y creo que tienes toda la razón. Es un problema de casarse. Es un problema de actitud. Ya, yo no sé ni qué voy a hacer. ¿Oigo? Sí, es Maura Portera. Ah, sí. Sí, está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Julio. Me acaban de dar la fecha para defender mi tesis de maestría. Felicidades. Me alegro mucho por ti. Es fácil. Ay, qué bueno. Qué bueno que estás aquí. Pero por qué no viniste el domingo a ver. Pero si yo le mandé un recado con Ana Iris. Tenía mucho trabajo en la casa. Siéntate. Sí. ¿Ya, ya llegó? No, ¿qué va? Ya llega tardísima. Ay, pero me alegra tanto que estés aquí. Aunque así puedo conversar mis cosas sin que tú me creas loca. ¿Y quién la tenés loca? Ay, hija, aquí todo el mundo. Sí, hijo. Ana Iris, todo. ¿Y por qué? Pues no, porque yo me pongo a conversar mis cosas con Oscar, mi marido. Lo que pasa es que usted está muy solita y necesita a alguien con quien desahogarse. Y aquí todo el mundo vive metido en sus problemas, mija. Nadie habla conmigo. ¿Y Ana Iris? Ay, me parece poco lo que tiene encima. No. Y cuando yo te digo, ahora es cuando más falta me hace mi vida. ¿Se acuerda aquel día que me confundió con la caridad esa que tuvo algo que ver con él? ¿Y el miedo que tú cogiste? El miedo que yo tenía que usted se pusiera brava conmigo. No, mija, qué va. Lo que pasa es que había que verte la cara que tú pusiste. Es que quería que yo me fuera. Ay, cariño. Tú sabes que es la primera vez que yo me río. ¿Ves por qué murió mi viejo? Ay, cariño. Qué bien. Es la primera vez que la veo contenta. Ay, ella. ¿Quién no va a estar contenta con esta cariño? Pues con una campanita. Pero todos tenemos problemas. ¿Cómo está Manolito? No sé, no me ha dicho nada. ¿No? Con licorosidad, más beso, ¿quién se acuerda? No. Porque creo que Manolito está metido en otro lío y ya no tengo cara para seguirla molestando. Ven conmigo que te voy a contar. Pero creo que debes ir a ver a Cristina. Sigue. Tú ves lo que te he dicho, mi hija. No me dejan conversar mis cosas. Ya una no es importante. A ver, ¿por qué tenía que morirte ahora y dejarme a mí tan solita? A ver. No tienes miedo de que tu novio te encuentre en mi casa. Por favor, Richard. Te voy a esconder como si fuera un ratón. Pero tú te imaginas lo que hubiera pasado si ustedes se enfrentan ahí. La pena que yo hubiera pasado con mi tía Maura. Sí. La pena que tú hubieras pasado con tu tía Maura. El que se siente como un cobarde soy yo. No tu tía Maura. Pero yo no te veo así. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo me esconda cada vez que él le dé la gana de aparecer. Él no va a aparecerse más por aquí. ¿Cómo? Me voy, que ya es muy tarde. Vamos a ir. Vamos a ir. Si te hace falta... No me voy. No me has dicho si te gustó el álbum. Me encantó. Eso es lo que importa. Pensé que me llamarías para ponernos de acuerdo y vernos. Es que no quise molestarte, ¿no? ¿Qué se le pasa a los hombres que se fijan en la vida complicada? No. Y el sol es el grande sol. No es solo eso. No es ese luz. A ver. Me gusta estar así contigo, olerte, sentirte. Pero estoy complicadísimo. Tu sobrinita. Yo sé que te necesita, pero... Hoy no te vas a ir de aquí. Te voy a ir. Te voy a ir. De ahora en adelante estaré... Ocupada. Voy a preparar la tesis de la maestría. Y yo te voy a ayudar. Si quieres. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te voy a depósito? Vas a tener las mejores. Pero eso te dio su presa. Como todo en la vida. ¿Por qué se nos hacía tan fácil, María Carla? Richard tiene su novia. Yo más bien diría. Martica es la novia de Richard. ¿Tú sabes bien que él está loca por ti? Yo creo que no me debía haber empatado con Joel nunca. Ya ves que mami tenía razón. Joel es capaz de cualquier cosa. Ni que Richard fuera manco. No, no es manco. Pero te imaginas lo que puede pasar, ¿no? Tú sabes que tú tienes razón. Ese Joel es medio loco. Bueno, ya que yo no estoy para hablar ni de Richard, ni de Joel, ni de Martica la estirada. Te quería contar que Guille vino a verme. ¿Y qué te dijo? Que estaba arrepentido. Que quería una oportunidad. Ya yo no confío en él. Pero no es persiguiéndola y haciéndole la vida imposible que vas a lograr que él regrese. Pero si ya le dije que iba a cambiar, tía. Pero tienes que demostrárselo, Joel. ¿Pero cómo si no regresa? No sé. ¿Pregunta a hacer algo? ¿Para qué, tía? Mi papá tiene suficiente dinero. Por eso estás como estás. Te ve que a ella no te importa nada de lo que me pasa. Estás muy ocupada con tu nuevo romance. ¿Y eso a ti qué te importa, Joel? Hermano, ¿dónde está mi boludo el negro? No sé, Richard. Lo presté. ¿Me lo prestaste? Chicos, ¿quién eres tú para prestar lo que es mí? Déjame tranquilo, Richard. ¿Pero tú te piensas que tú eres el rey del mundo o qué es lo que pasa? ¿Pero crees que el mundo come mierda? Más come mierda eres tú. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nada. ¿Qué pasó, hablen? No pasó nada, vea. ¿Qué? Pisa al lado, ¿qué? ¿Qué pasó, Manolito? Yo no tuve que ir de trabajo. Te fuiste del trabajo porque tú lo quieres emprender todo a pescosores con la gente. Déjalo. Déjalo. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué pasó, hijo? Ya, a ver, ya. Me he pasado la vida siendo su criada para que ahora me haga esto. Entonces, alégrate, mujer. Se ve que nunca has tenido hijos. Y si los hubiera tenido, no los hubiera criado tan inútiles. ¿Tú sabes lo que es esto, Fermina? Que ahora se vaya con ese muchacho a hacer todas estas cosas que ella nunca ha hecho. ¿Cómo te gusta sufrir, Elena? Yo tampoco quiso quedarse a comer. No hay que forzarla. Tú la conoces. Lo que no me explico, mami, es por qué me mintió con eso de la boda con Llobel. Supongo que... Supongo que para no reconocer que tú tenías la razón. Sea lo que sea, yo lo único que quiero es que ella no se aleje de la casa. ¿Va? ¿Va? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, cariño? Yo voy a pasar por tu casa a verte, ¿sabes? En cuanto a quién me habrá echado esto para atrás. Yo estuve por casa de Ana Iris. Ya sé. Ya sé lo que me vas a decir. Bueno, es que realmente yo traté de hablar con él, pero es que Manolito cuando se cierra... Nada. Es un mulo. Pero también sé, Cristina, que esa Daniela le ha hecho la vida imposible. Yo sé que él tiene que aprender a controlarse, si no siempre va a estar igual. Pero de verdad que cuando uno se encuentra con gente de ese tipo... Óigame. Pero, cariño, tienes que tomarlo con calma. Él está pasando por una crisis. Yo lo sé, Tete. Yo lo sé. Pero es que estoy cansada. ¡Cansada! ¡Caramba! De manera de darme dolores de cabeza a mis hijos. Sí, yo fuiste a verte como ese tipo, ¿no? Tú estabas leyendo lo que yo estaba hablando con mi hermano por teléfono. ¿Y tú me engañaste, chica? ¿Cómo me dijiste que te voy a ayudar a ver como ese tipo? Yo fui a ver a mi hermano y yo quise entrar a mi casa, ¿sabes? ¡Пerdad, no me lo perdí, hijo, no me lo perdí! Que no saliera de esta casa sola. Y lo perdí. ¡Para eso fui a casa de Clarito! Pero no se lo viste yo. ¡Perdad, no! ¡No me lo perdí, hijo! ¡No me lo perdí, hijo! ¡No me lo perdí! ¡No me lo perdí, hijo! ¡No me lo perdí! ¡No me lo perdí! ¡No me lo perdí! No Él lo que quiere es que yo le agradezco para su casa ¿Sí? ¿Y es así como piensa convencerte? No, sí, yo no quiero ir Pues entonces Se lo dice y ya se acabó Sí, tía, pero tú no ves cómo se pone Que parece un loco No sé, dime una cosa Tú le tienes miedo a ese Joel Porque tú no eres de las que se atemoriza fácilmente No, tía Pero la tiene cogida con Richard Si hasta pensó que estaba aquí Si tienes celos Por algo es No, no, yo no sé No sé Tienes que ponerte de acuerdo contigo misma Y le dices a ese Joel Que ningún escándalo más aquí ¿Está bien? Fui yo ¿Y ya viste a tu madre? Ella no es como tú Y lo primero que va a hacer es echarme en cara Que ella, como siempre, tenía la razón Tu mayor problema Es que no enfrentas los problemas Ay, tía Yo lo que no quiero es pelear más con ella Por favor Tú no le vas a decir nada de esto, ¿verdad? Puedes estar segura que de mi boca No saldrá una palabra ¿Y por qué no vas a verla? Y le dices que venga Que no vamos a hacerle ninguna pregunta No No podemos forzarla Sería peor La decisión tiene que salir de ella Nosotros Solo podemos esperar Y ojalá no se puede ver Y no se te ha ocurrido Que ese hombre tenga casa Y sea ella a la que se vaya Tú estás loca, Maura ¿Por qué? Tú tienes novia Puede irse a vivir contigo Ya yo te dije a ti Que yo no me voy a casar Bueno, por cierto Dile a tu nueva novia Que no te llame más en horario de trabajo Y mira que se lo dije Que no me llamara aquí Que no me convenía Acá estoy en las mujeres, ¿no? Es mejor que Sori Ni mejor ni peor Es distinta Vaya, esta tiene un problema ¿Cuál? Tiene marido Julio Julio, tú estás loco No te metas en líos ¿Qué? Ah, es lo que yo digo Y no lo que yo hago A ver si estamos bien Termínate con los papos Me falta poco ¿Qué? ¡Ay! ¡Au! ¿Qué pasó? Me corté ¿Ah? ¿Dónde? Mira A ver, sonar nada, Sori Oye, no Yo creo que yo Tengo que ir al policlínico ¿Cómo? Me duele ¿Qué es eso, Sori? Que me duele muchísimo La próxima vez No cojas este cuchillo tan grande Cojas al otro más chiquito Que está en la cocina Y yo que sabía Pero ven acá, Sori Tú nunca ayudaste a tu mamá A hacer nada en la casa Maldi, a ella no le gustaba Con más cuidado, mi amor Mira como que no se ve Ahora sí no voy a poder hacer nada Y esto es deseo De pasar trabajo por gusto Voy a grabarte las manos Para que no se te infeste Para ti Te amé Y elena Está en el cuarto Le dolió la cabeza Y se tomó un calmante Y se quedó rendida Sigue obsesionada Con eso de la mudada de Sonia Yo necesito Hablar contigo No, habla Ella no va a salir Tú estás seguro Es de Maura ¿Qué pasa con Maura, Doretta? No Es sobre su maestría Ella dice que si no Sería mucho problema para ti Que tú continuaras Siendo su tutor Tú sabes lo que me estás pidiendo Precisamente por eso mismo Vino a hablar conmigo Ella no pretende Bajo ningún concepto Complicarte la vida En ese caso Buscaría a otro Claro, no sería igual Hola Hola ¿Cómo salió todo? Bien Estoy muy cansado Sí ¿Por qué no te bañas? Para que te relajes ¿Qué quieres? Quiero tranquilidad Tranquilidad Niña de las No me digas que Tú me has hecho venir hasta aquí Para que más que para hablar Me decís Me uní a esa muchacha pensando que tú ibas a hacer de chiste Pero en definitiva todo ha sido una mierda Sigo pendiente de Anahiri Pensando que quizás Anahiri esté Esté haciendo lo mismo No puedo evitarlo, mi hermano Sé que todavía la quiere Pero no es una mierda No es una mujer Pero ¿De qué me sirve eso? Si en definitiva El último tiempo que pasamos juntos era un infierno Aquella in Jesucrino Hablar con nuestros ojos Es que tampoco hubo comprensión de su parte, tú no lo entendiste. ¿Pero por qué no me entendió ella a mí, Pedro? ¿Por qué no podía ella ser como es Darman, por ejemplo? ¿Por la sensibilidad de la razón? Que ella iba pendiente de mí, tratando de complacerme a mí en todo, no duerme pensando en mí. Es cierto error, que no es Darman, Anaéndiz no es Darman, no tiene nada que ver con las cosas. No, 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 no me da una amputación, hermano, que eso me va a dejar un frío. María Carla. ¿Y eso que tú estás acostada en la cama de Monse? No sé, mami, me dio por acostarme aquí. Extraño a mi hermana. Bueno, vamos, que te hice un purecito de malanga. Ay, mami, yo no quiero comer nada. Hoy vomité todo lo que me dieron en la escuela. Pues mira, que mañana mismo vas a ir a ver a la doctora. Porque por un día que tú faltas a la escuela no va a pasar nada. No, mami, yo no puedo faltar a la escuela. ¿Pero por qué? Es que me van a escoger a las que van a la gira con el cuarteto de cuerda por Centroamérica y no sé qué otros países. ¿Y tú crees que a ti te escojan? Mi maestra piensa que sí. Y yo también. ¿Qué? ¿Qué me iba a decir, mi viejo? Que cuando tú te murieras, esta casa se iba a ir a pique. Abuela. ¿Con quién se supone que estás hablando? Con tu abuelo. Abuela, abuela. Ay, no, no, no empiece como tu padre. No estoy ni esclerótica, ni loca, ni nada de eso. Yo sé que está muerto, mi hijo. Pero ya en vida, él tampoco podía oírme. Porque su mente se fue primero que su cuerpo. Y ahora que ya no está, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hablarle? Lo atrañas mucho, ¿no? Son muchas cosas, Julito. Lo peor de ser viejo. No es serlo. Sino sentirse viejo. Mira. Tú. Has trabajado mucho para todos nosotros. Toda tu vida. Así es que, ¿te llegó la hora de descansar? Descansar. Descansar en paz. Eso es para los muertos. No digas eso, viejita linda. Porque tú sabes que en esta casa, todos, te queremos mucho. Y yo también a ustedes, mi hijo. Lo que pasa es que casi nunca están aquí. No te pasa es que yo tengo tantos líos en mi cabeza. Ya lo sé. Igual que todos. La vida sigue su curso. Y los viejos solo servimos para estorbar. No, no. Fíjate, no te permito que repitas eso nunca más. ¿Está bien? Está bien. Yo puedo hacerte una pregunta. Abuela, si es sobre Sori. Ya yo te dije que... Ella me llamó por teléfono. Te llamó y ¿qué te dijo? Que tenía ganas de hablar conmigo y de verme, pero... Que no venía porque tenía miedo que tú pensaras que te estabas persiguiendo. Yo sé que no debo... No debo meterme en estas cosas porque... Además, yo no... Entiendo la relación de los jóvenes hoy en día. Pero, mi amor... Tú debías pensar lo mejor. Aunque no lo creas, abuela. Eso es lo que estoy haciendo. Pero bueno, me voy. Y a lo mejor eres de temprano este. Cuídate, mi hijo. Beso. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Tú te olvidaste de la esgrima? Estoy desconcentrado, Alicia. Vamos, vamos. Descansa un poco. Descansa un poco. No, no. Estoy cansado. Estoy desconcentrado. Está bien, está bien. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. ¿María Carla se encuentra? Sí, pásase. Pasa, siéntame. Ahí está el enamorado, el novio ese de María Carla. Ah, sí. Parece que ahora está arrepentida y la quiere reconquistar. Ya mami me dijo que el otro día estuvo por aquí. Bueno, ¿qué hago? ¿Le vas a avisar a María Carla? Yo le aviso, yo le aviso. Ahí está ese muchacho. Ay, mami, yo no quiero verlo. Pero niña, ¿qué voy a hacer? ¿Tener a ese niño de florón ahí en la sala? Tengo que estudiar. Pero María Carla, por ese muchacho no es por el que tú has estado llorando todos estos días, ¿eh? Porque según tú era que no te querías. Ay, mami. Yo para él soy solo un pasatiempo. Y como ahora yo no quiero verlo, él se encaprichó. Ese rencor te está haciendo más daño a ti que a nadie, ¿eh? Mami hizo sufrir, era mí. Bueno, ¿y entonces qué le digo? Dile que no me siento bien. María Carla no se siente bien, mija. Ah, qué pena. Está bien, díganle que luego llamaré a ver cómo sigue. Bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te parece? Ah, parece un muchacho agradable. Por lo menos se toma la música en serio, parece. Tiene ambiciones de ser algo grande. Bueno, a lo mejor eso mismo lo une. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio, tú no me atiendes? Pero yo te estoy atendiendo, Darmar, lo que estoy viendo en la televisión. ¿Qué pasa? Son los muñequitos los que te tienen así en el link. Sí, son los muñequitos. Yo tengo mis rezagos infantiles, me gusta el desafío de los bobos. ¿No puede? Me vas a decir que no estás pensando en ella. Ay, Darmar. Mira, voy a seguir viendo los muñequitos. ¿Tú te crees que yo soy boba? Todavía tiene su foto en la gaveta. Mira, Darmar. Tengo la foto en la gaveta como pudiera tenerle un cesto de basura. ¿Qué tú quieres? ¿Que la tire el cesto de la basura? Yo no estoy diciendo eso, pero... Yo no quiero que esté como un fantasma siempre aquí entre nosotros. Fantasma entre nosotros. A ver, dime una cosa. ¿Tú crees que aquí entre nosotros que es para un fantasma? No. Entonces. No. ¿Qué te pasa? Me siento como si estuviera vacía. Quisiera que todo me fuera indiferente. Yo pasé por ello. Es duro romper una familia. Pero tú tienes que seguir viviendo. No puedes vivir solo al pasado. No necesitas celos. Tengo demasiadas heridas. Todo es cicatrizante. Te lo digo yo que tengo más cicatrizante que franqueteño. ¿Qué pasó? ¿Por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz? Todo en mí se confundió y fui detrás de cada lluvia que cayó. Buscándote en ella nombrar, después rogarte frente al mar. Y aquella luz que te encendí para esperarte, para esperarte. Por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz, por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz, por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz. Por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz, por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz, por qué no alcanzo tus palabras ni tu voz. Voy a esperarte. Voy a esperarte, esperarte, esperarte. ¿Se puede? Hola, Guille. Siéntate. ¿Cómo va la escuela? Bien. Bien, bien. Bien. ¿Y María Carla? María Carla... me planchó. María Carla es inmadura. Es muy joven. Tal vez sea mejor así. Tengo que cantarte de nuevo. No te vayas, Airo. Vuelvense yo. Abuela, ¿tú sabes hacer la vieja, Evo? Sí. Me vas a ayudar, no tengo. Pero te estás enamorando. Y no me vayas a decir que no. Bueno. Eres muy respetuoso conmigo. ¿Qué significa eso, bella? Que quiere casarse. Fíjate. Si en esta casa entra otro hombre, el que se va a sollo bien... Fíjate, si me traes a otra mujer que no sea Sori a esta casa, yo no le hablo. Tú sabes bien que no es lo mismo. Es muy parecido. Bueno, pero no importa. De todas maneras, a mí no me interesa tener ningún tipo de relación. Mira. Ah. ¿Y no te has puesto a pensar que puedes perder a Sori? Eso significa entonces, vieja... Ajá. ...que lo nuestro no iba a ser duradero para nada. Me encantan, tus ideas están abiertas. ¿Por qué tú no las aplicas conmigo, amigo? Por una sola razón. Y es que tú eres mi madre. Pero trata de recordar... ...tú también soy mujer. Mujer. En el sentido más completo de la palabra. Mujer. Sí. Mujer. En el sentido humano. Porque todos ustedes ven en mí la parte que les conviene. Para ti, mi hijo, soy la mamá. Para Sergio, la esposa. Y todo lo demás, a él, siempre, le fue completamente indiferente. Un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más bello que no me halló. Veo más bello que se perdió. Yo también te quiero mucho, mi hijo. Pero a todos los quiero enteritos. Los amores cobardes. Y no por partes. Ni hay historias, se quedan aquí. Y el recuerdo les puede salvar. Y el mejor orador con cubano. No, no hay nada que disculpar. Él se lo ven, se me soltó hoy. Y acabaron conmigo. ¿No te trajeron un poco de café por aquí? Ya me lo tomé. Aquí te dejaron el resultado del chequeo que se hizo tu sueño. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? También hay una radiografía. Mírala. Sí. Mírala. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué cosa más grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿tú te vas ya? Claro. ¿Pero por qué, chica? Quédate un ratito aquí. Mira, si lo que tú tienes es miedo de dejar a tu sobrina con el tipo ese. No, no. No, yo me encargo de eso. No creo que se atreva otra vez. Entonces, quédate. O sea, madame, te haga de rogar. ¿No te cansas nunca? No. Tú tienes la pulpa. Usted es la culpable. No puedo. Tengo una cita de trabajo. ¿Una cita de trabajo? ¿En tu casa? ¿En mi casa? Entonces se supone que yo me tenga que rendir ante el deber. ¿Qué pasa? La cita de trabajo es con Alfonso. ¿Con qué? Con Alfonso. Él va a seguir siendo tu tutor. ¿No? Lo es. ¿Y no sería lo mismo con otro? No, no, no. Seguro que no. Bueno, Alberto. No me gustaría que esta situación trajera incomprensiones entre nosotros. Tranquila, tranquila. Tranquila, Maura. Yo no me voy a meter en tu vida profesional. Vamos. Qué bien. ¿Les gustó? Lo hice como a ti te gusta, Sonia. Bajito de azúcar. Te quedó riquísimo. Ahora les preparo un buen cafecito. No, Elena. Tenemos que irnos ya. No, si es calentarlo solamente. Esperemos ver si papi nos lleva. Sí, vamos. Papi, ¿tú vas a salir, Alfonso? Sí. Voy a ver a unos compañeros y le paso a llevarle el televisor a tu día. Por lo orden. Alfonso, ven acá. Alfonso, ¿tú le regalaste el televisor a Sonia? Ahora ella se lo quiere llevar. Es lo más natural, Elena. Pero es que tú no comprendes que ellos vienen todas las noches. Así ven la televisión aquí y se van más tarde. Sí. Y llegarán tardísimo a su casa. Porque tú no pretenderás que yo todas las noches los lleve. Y me gasten toda la gasolina en ellos. Alfonso, ¿y entonces la niña no va a venir todos los días? ¿Y qué tú quieres? Yo se los regalé. Ahora no se los puedo quitar. Papitos, ¿nos vamos? ¿Vienen a comer mañana? No. Yo te llamo por teléfono. Vamos, vamos, que se me hace tarde. Te quiero. Chao, Elena. Ay, mi amor. Hoy he tenido un día terrible. A ver, ¿qué tú estás tomando? Agua. Pedroso, tú sabes perfectamente que tú no puedes probar el alcohol. ¿Eh? Es agua. ¿Pero tú acaso quieres volver al infierno en que estábamos viviendo? ¡Agua! ¿Cómo? Perdóname. No, no. ¿Qué duermito a mí? Perdóname. Hola. Buenas noches. ¿Estás sola? Sí, Moza está en el cuarto, pero no importa. Pasa. ¿Quieres que te traiga un café? Bueno. Enseguida vuelvo. Esperamos, la cuenta de Moza. Sin azúcar. No lo he olvidado. Eres uno de los pocos cubanos que tome café sin azúcar. Está muy bueno. Mi padre decía que el café es poco, fuerte y amargo. Bueno, supongo que Orestes te habrá explicado, ¿no? Yo no quiero traerte ningún contratiempo en tu vida. ¿Y tú no lo vas a tener? Si lo dices por Luis Alberto, ya se lo dije. Se ve que está muy seguro de ti. Los que tenemos que estar seguros somos nosotros. Pero mira, si esto te trae algún problema, te pido por favor que me lo digas y yo me las arreglaré. Maura, no quiero engañarte. Tú para mí sigues siendo lo más importante. Entonces mejor lo dejamos. No, no. El hecho de que yo haya renunciado a ti no quiere decir que mis sentimientos hayan cambiado. Pero yo me sentiría muy feliz de poder seguir trabajando contigo. ¿Estás seguro? Sí. Gracias, Alfonso. Podemos comenzar cuando tú quieras. Hay días en que uno... ni quisiera... ¿Tuviste problemas en el hospital? Pero mi amor, ¿cuándo tú te vas a acostumbrar? Tú no puedes echarte los problemas de tus pacientes sobre los hombros. Hay cosas que no tienen remedio. Sí, eso es verdad. Pero bueno, cuéntame. Si te desahogas te vas a sentir mejor. No lo creo. ¿Es tan grave? Es peor. Vaya caramba. Triste. Coño, chico, me estás asustando. Tete. Mami. ¿Qué tiene que ver mi mamá? Le hicimos... Le hicimos un chequeo por lo de la presión. ¿Qué tú estás diciendo, Abel? Coño, que le queda poco tiempo de vida. No. 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 No, mi mamá no. No, no. La muerte. Cuando uno todos los días se enfrenta a ella y siempre... ¡Córrelo! No, no, no. Si no puede ser, Abel. No puede ser. Si mi mamá está bien, no puede ser. No. Mi amor, no se puede hacer nada. No. No se puede hacer nada solo. Hacerle la vida más agradable hasta... No, 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 no. Mi mamá no se puede morir. Eso no es verdad. No. No. No hay una esperanza. No se puede hacer un tratamiento. Algo. Algo. Sería yo, tío. No. Sería hacerla sufrir por gusto. No, 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 no. No. No, mi mamá no se puede morir. No se puede... Tú me estás diciendo mentira. Tú me estás diciendo... No, no, no. Hay una canción comenzada cien veces Y creo que es la imposible canción Porque cada vez que la empiezo aparece La voz que no alcanza a mi pobre razón Hay una canción que se me desvanece Y deja mis labios En la tentación Y yo te tengo una sorpresa Mira Gracias No, no quiero Llévala a papá Papi, ¿quieres galletitas? Claro que quiero De chocolate más ¿Qué hay ahí? Félix, tengo tremenda pena contigo Pero el trabajo que te dije Lo necesito de inmediato Oye, pero Cristina me dijiste Que eso era para la semana próxima No, pero es que Acabo de recibir un fax Y lo necesito ya Mi madre Entonces yo tendría que quedarme hasta tardísimo Y yo no tengo quien me cuide a la niña Si tú quieres Yo me la puedo llevar a mi casa Y que se quede a dormir Y te la traigo mañana Ay, sí, papi Déjame ir Bueno, pero mira También se puede quedar en la mía Y es más cerca No, yo quiero ir a casa de Daniela Tú haces lo que diga tu papá Papi, ¿puedo? Rebequita Eso Eso sería demasiada molestia para Daniela No, no, no Para mí no es ninguna De verdad Rebequita y yo Somos muy buenas amigas ¿Verdad? Verdad Bueno, pues entonces Está bien Tendrás eso para mañana ¡Awe! Ay, mi niña Qué bueno que estás aquí Siempre vienes cuando no estamos Es que salí de las clases Y dije, déjame pasar por allá Para saber cómo había salido María Carla En la prueba esa que tenía No ha llegado Pero la van a escoger Yo estoy segura de que sí Te la van a escoger Oye ¿Por qué no te quedas a comer con nosotros? Ay, no, Abuela No sé No te pongas brava, Abuela Pero no No, no Si yo no estoy brava Si yo estoy contenta De que te reúnas con nosotros A mí me encanta estar aquí, Abuela Pero es que tú sabes Yo me voy a quedar Ay, qué bien Pero no quiero que se ponga a preguntarme Que si yo es Que si el casamiento Que si esto Que si lo otro Y a ti ¿Y a ti qué te cuesta decir Que ustedes están desgustados? ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo no soy boba Si no Ya haces tú tanto tiempo Me tiene que hacer tu tía Bueno, yo te voy a contar Lo que pasó Pero no se lo digas a mi mamá Mira Te lo prometo Adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué? Me seleccionaron para la gente ¡Esa es mi hermanita! ¡Qué buena! Mi niña Pero oye Tú has trabajado mucho para eso Y no te veo con mucho entusiasmo Ay, Abuela ¿Ustedes saben cómo hay que ensayar? Esa es la emoción, muchacha Que todavía ni ella misma se lo crea Ay, mi madre deja que me a mi papi Y se enteren Yo te tengo a ti una sorpresa ¿Cuál? Ni te la imaginas A ver Tu hermana se queda a comer Ay, mi hermana Eso sí me alegra mucho Pero por favor No discutas con mami No, yo te prometo Que yo me voy a portar de lo más bien Y aunque me diga botija verde yo No te va a decir nada, monse No te va a decir nada Bueno, me voy a bañar Yo me voy para la cocina Que voy a ayudar a la abuela Mira, mira, monse Saca un pollo que está ahí Pongo a descongelar A bien Ay, qué bien Ay, mía Pero con eso es hulto y pederoso ¿Por qué no te ayudó? No, mami Porque él viene con lo más pesado No, 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 no Yo lo cargo Óyeme ¿Era dónde? Yo estoy ayudando a mi abuela en la cocina Tú ves, abuela Ya se puso brava conmigo Suegra Suegra Papi Monse Mi niñita Papi, mira a ver Qué fue lo que le pasó a mami Que entró y me vio Y le dio una cosa Y se fue corriendo Ya, ya, ya Yo coloco a tu madre Mi pedroso Mi hijo ha vido a verme Mi pedroso ha vido a verme